Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro, una nueva propuesta de la Escuela Abierta de la Ciudadanía. Ana está triste. Aitor va a terapia porque no se encuentra bien, lleva un tiempo que se levanta por las mañanas, le cuesta el día a día, a Juan no le da la vida, no llega a todo, a Garasi, bueno, las cosas se le ponen un poquito cuesta arriba, no confía mucho en el futuro, no ve la manera de poder salir de casa de sus aitas a pesar de tener un trabajo. Y Manuela está sola, muy sola. Cada vez sale menos de casa y cada vez se relaciona menos con otras personas. Eta si urnago, suetako bakoitzak, noizbait gaizki egon saretela, edo, acaso, orainzodetela, edo, gaizki dagoen urbilleko norbait esagutzen du suela. No estamos bien. De hecho, estamos regulintxi. Malestamos. Malestamos. No estamos bien y además este malestar lo vivimos de puertas para adentro. Yo diría que aislados, aisladas, ¿no? Cada uno en nuestra casa. Como buenamente podemos. Quizá porque pensemos que es nuestra responsabilidad estar bien, algo estaré haciendo mal. En el fondo igual hay una vocecita por ahí diciendo yo tendría que poder, o igual no me estoy esforzando lo suficiente. Es verdad que nos quejamos. Esto no tendría que ser así, esto va a un ritmo brutal. Pero seguimos tirando. Yo creo que esto sonará a todos y a todas, ¿no? Seguimos tirando en la rueda, tragándonos el sapo, sufriendo en algunos casos. Y esto quizá es porque nos cuesta pensar en algo diferente, en otras posibilidades. Pero, ¿y si en vez de poner el foco en mí, como si fuera un cacharro averiado, lo pusiéramos en el sistema? A ver si va a ser que hemos normalizado un sistema que nos tritura, que nos saca, digamos, todo el juego vital para beneficio de otros. Un sistema que además parece, dicen los que saben, que se va poquito a poco agotando, que está agotando su ciclo. Y si el capitalismo tal y como lo conocemos estuviera, digamos, dando sus últimos coletazos. Imagina itza sue folio txuribat izateko aukeran. Bertan etorkizun atseginago eta bizigarriago marrastual duzula. Sain tza, nerea, gurea, eta komunitatearena, gure gizartearen ardatz nagusia izan daitekela. Imaginaos, eh, la posibilidad de pensar, digamos, un futuro diferente y mejor. Imaginaos que encima no es una posibilidad. Imaginaos que es una responsabilidad histórica. Bueno, pues por ahí, en torno a estas reflexiones, ideas, va a la presentación de hoy. Mal estamos cuando estar mal es un problema colectivo. El libro de Marta Carmona y Javier Padilla que hoy nos ha juntado aquí a todos y a todas. Enseguida nos vamos a meter al lío. Antes, información de servicio, digamos, os han dado una tarjetica para preguntaros cómo habéis venido. Si habéis venido andando en bici, en escoba, me sugerían que dijera también, coche, transporte público. Bueno, como hayáis venido. Vale, ¿esto para qué es? Vamos a medir el impacto medioambiental que ha tenido, que está teniendo este evento y lo vamos a compensar. Por ejemplo, plantando árboles. Es un evento que tiene el sello Erronca Garbía que otorga el gobierno vasco y precisamente lo que hacemos es, pues, bueno, pues las emisiones que hemos podido generar entre todos y todas, pues mitigarlas. Dicho lo cual, rellenad el papelito para que sepamos cuántos árboles tenemos que plantar. Saludamos a quienes nos estáis siguiendo en casa a través del streaming, aparte de estar en la sala llena, que siempre es un placer y un lujo, pues hay más gente que nos está siguiendo a través del streaming. Así que un saludo a todos y a todas. También saludo a Mila y a Mariola, la gente de Euskal Gorrak, que nos ayudan a que esto llegue todavía a más personas. Y de saludos va el tema, así que reciban también un saludo de la concejala de Gobierno Abierto y Centros Cívicos, Miren Fernández de Landa, Surya de Aitza. Salud, Bermas, Mirenza, Mercedes. Aplausos. Bueno, pues a Racha Aldeón, la verdad es que es un placer el ver la sala llena de tanta gente interesada. Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión en la que tenemos hoy el placer de poder contar con Marta Carmona, psiquiatra de Centro de Salud Mental, máster en Estudios Feministas, militante en varias asociaciones y coordinadora de varios libros sobre salud mental. Marta nos va a hacer reflexionar sobre la salud mental, invitándonos a superar la barrera de la individualidad y repensando la salud mental desde el ámbito colectivo. Y con esta conferencia vamos a dar inicio a la nueva programación de actividades de la Escuela Abierta de Ciudadanía para este trimestre de enero a marzo de 2024. Me gusta recordar que la Escuela Abierta de Ciudadanía es un programa municipal que se puso en marcha por primera vez hace ya siete años en el marco municipal del Plan de Participación Ciudadana y ya es algo que está consolidado en nuestro municipio. La Escuela Abierta de Ciudadanía pretende generar un espacio de encuentro e información que ayude a mejorar la cultura participativa, a fortalecer la democracia y a potenciar la corresponsabilidad en la comunidad. Y para todo ello contamos con distintos formatos de actividades sobre temas diversos que ocupan y preocupan a la ciudadanía. Subrayar el compromiso de este equipo de gobierno de seguir potenciando el programa que ha recibido ya un reconocimiento internacional por parte de la Red de Ciudades Educadoras y que se ha convertido en una referencia para muchas otras ciudades. Además de esta conferencia, destacar algunas de las actividades programadas en la Escuela para este segundo trimestre. En enero y febrero se van a realizar, en colaboración con los servicios de igualdad, convivencia y diversidad, personas mayores y cooperación, dos cineforum. Con las películas Plan 75, una película en japonés, una película que nos va a hablar sobre la eutanasia, subtitulada, por supuesto, y la Consagración de la Primavera, una película que tiene numerosas nominaciones a premios, que, bueno, uno de los protagonistas tuvo unas polémicas palabras, no voy a detallar más para no estropear lo que es la jornada. También se han programado varios encuentros para asociaciones, tertulias sobre proyectos participativos realizados en 2023 y enredando asociaciones y tejiéndolas, así como el taller Potencia la presencia online de tu asociación en WordPress. Se van a realizar varios talleres sobre habilidades sociales Descubre tu brújula emocional y dos talleres para apoyar la difusión de los proyectos participantes en el programa Gasteis o Betus. Difunde tu proyecto o Betus, comunica o muere y hazlo con estilo. También durante el mes de marzo vamos a tener dos charlas muy interesantes para ampliar el conocimiento sobre Vitoria Gasteis y sobre Araba. El movimiento vecinal en Vitoria Gasteis durante la transición española y Lurgañean y Chalaspián, emacume, baserritarra eta parte artesa sobre la situación de la participación de las mujeres agricultoras y ganaderas. Creo que merece la pena. Y también gracias a la colaboración de la Fundación Vital, continuamos este trimestre con los talleres de gestión positiva de conflictos y prevención de las dinámicas de discriminación destinado a chicas y chicos de tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria. Y Conoce tu barrio, destinado a chicas y chicos de quinto, sexto de primaria y primero y segundo de secundaria. Y el programa Cita con destinado a primaria y secundaria que ofrece la posibilidad a los centros escolares de poder solicitar la presencia de técnicos y técnicas municipales para dar información o tratar sobre algún tema de competencia municipal de su interés. Mi sincero agradecimiento también a la Fundación Vital por esta colaboración tan importante para llevar esta cultura también participativa a los jóvenes Esquerricas Cuarencha. Bueno, todas las actividades son gratuitas y la información detallada sobre las mismas en fechas, lugares, contenidos e inscripciones las tenéis en la página web municipal, en la aplicación también de Escuela de Ciudadanía, en el 010 o en cualquier centro cívico de la ciudad. Y quiero terminar también agradeciendo, además de la colaboración, de la Fundación Vital, a los colectivos Saregune y Secot, del personal técnico que impartirá algunas de las charlas y también al grupo motor de la escuela, constituido, además de por el servicio de participación ciudadana, por colectivos y ciudadanía que participan activamente en el diseño y evaluación de la escuela. Nos hemos reunido hace pocos días y de verdad es un placer contar con ellos y con ellas y espero que sigan animados a participar y a darnos también ideas. Así que os animo a participar y a formar parte de este nuevo trimestre de la Escuela Abierta de Ciudadanía y por supuesto a disfrutar hoy de la jornada con Marta. Así que, eskerrik asko, etortse a ticpenetan. Venga, repito todo. Decía que, gaurre sabutuco dugu un libro a Marta Carmona que eta Javier Padilla kidatze duten, Javier Padilla, familia con medico adab este gauzasko en artean eta asaroan osasuneko estatu idazkari izendatu suten. Inaos que elio que tendra el hombre, después de haber sido nombrado secretario de Estado de Sanidad, así que no ha podido acompañarnos, pero sí está con nosotros, lo decía la concejala, la psiquiatra Marta Carmona. Ellos son amigos, médicos, parece lo de residentes, no. Y el libro surge, me contaba Marta, tras un montón de conversaciones en torno a la salud mental y a como se estaba poniendo el foco público en la salud mental. Y a la enísima conversación Javier dijo, a ver, esto molaría escribirlo. Y lo escribieron. Y han intentado ir, como dice Marta, a las causas de las causas. Marta ha querido ser médica desde pequeñita, sobre todo por el papel del médico de la isla del tesoro. Marta, y además supo que quería ser psiquiatra a partir de la campana de cristal. Lo leyó el libro de Silvia Pati y dijo, pues ya está, quiero ser médica y quiero ser psiquiatra. Y lo es. Es psiquiatra comunitaria y salubrista y es además diputada de la Asamblea de Madrid por Más Madrid, que también tiene lío. Hizo máster o estudió máster en estudios feministas, le gusta un montón meterse en asociaciones y juntas directivas, así que está en varias. Y además forma parte del colectivo Silesia, que apuesta por la investigación militante. Esa es machu de dos niñas. Y entre otras cuestiones, ha coordinado dos libros, Transpsiquiatría, Abordajes queer en la salud mental y Mejorar los barrios para una mejor salud mental. Yo creo que ya, yo me callo y la escuchamos allá. Con todos vosotros, Marta Carmona. Chalo, brevado, ven, zapes, sedes. A Ratzaldeón y Mila Esker por la invitación y hasta ahí mi conocimiento de la euskera. Sabía un poquito más, pero se me ha olvidado. Pero bueno, muchísimas gracias por invitarme a hablar de mi tema favorito, que en realidad yo tengo la sensación de que he hablado muchas veces del libro, pero que no me canso porque en cada conversación y sobre todo con la oportunidad de hacer algo de debate también después y de participar, pues siempre de alguna manera es una mirada fresca y una mirada nueva sobre este tema que ya os digo que a mí me interesa mucho y que me gusta que conecte tanto con la gente, que de alguna manera hay algo en este momento social que estamos viviendo que lleva a hablar de salud mental, que lleva a que este tema interese mucho y bueno, lo que intentábamos, que lo ha comentado Nayara, lo que intentábamos justamente Javi y yo cuando escribimos el libro, era transmitir que de alguna forma en un primer momento como que algo nos chirriaba, o sea, nos gustaba que se estuviera hablando tanto de salud mental y que estuviera en el foco, que fuera un tema de moda, por así decirlo, aunque esto de moda suena como a frívolo, pero como que nos parecía bien, pero nos chirriaba un poco algo de cómo se estaba teniendo esta conversación social sobre la salud mental. Hay una parte que sí que teníamos claro de por qué nos chirriaba y es que se estaba hablando mucho de sufrimiento psíquico, pero de un tipo muy particular de sufrimiento psíquico, es decir, tú enciendes la tele o pones Netflix o escuchas, o lees un periódico o incluso en una conversación de bar, pues puedes escuchar a gente hablando de que va al psicólogo, de que va al psiquiatra, un poco menos lo del psiquiatra más el psicólogo, pero la gente pues como que habla de su proceso de ansiedad, de su proceso de depresión, se escucha mucho menos hablar de gente que va al psiquiatra o al psicólogo por una esquizofrenia o por un trastorno bipolar, estas cosas que suenan más a lo que se entiende en psiquiatría como trastorno mental grave, que son estos diagnósticos que tienen muchísimo más estigma, que acarrean muchísima más violencia, violencia generalmente por parte del sistema, no siempre, pero la gran mayoría de las veces por parte del sistema, entonces son las personas más vulnerables y más vulneradas dentro de este mundo de la salud mental, esas como que no estaban tanto en el foco y no estaban tanto en esta conversación. Curiosamente en los años antes de la pandemia sí que estos colectivos, los colectivos un poco herederos de la antipsiquiatría, que ahora no suelen llamarse así, se llaman más expertos en primera persona o supervivientes de la psiquiatría, sí que estaban empezando a coger como un poquito más de voz, estaban haciendo como muchas campañas de erradicación de la coerción, de cero contenciones, eso había cogido un poquito de espacio mediático y de repente llega la pandemia, llega este otro boom de la salud mental y eso como que arrasó, como todo ese otro discurso. Y esa parte como que nos chirreaba mucho, pero de alguna manera esa es como relativamente fácil de identificar, es decir, jolín, pues las personas más vulneradas y que tienen un sufrimiento más desestructurante tendrían que tener más foco. Pero además de eso, nos chirreaba un poco esta forma como tan individualista de hablar del sufrimiento psíquico y de hablar de la salud mental, como si fuera algo que nos pasa porque sí, como un fenómeno atmosférico, que claro, en realidad el ejemplo del fenómeno atmosférico como algo que no tiene nada que ver con las condiciones de vida, que es a lo que voy ahora, en realidad crisis climática mediante pues ya tampoco vale, porque los fenómenos atmosféricos a los que nos vamos a enfrentar en las próximas décadas también tienen que ver con nuestro modelo socioeconómico y con lo que le hemos estado haciendo al planeta y con lo que le seguimos haciendo al planeta. Pero bueno, me entendéis a qué me refiero, ¿no? Esta cosa de que se estaba hablando de la salud mental como algo que pasa porque sí, en plan de repente un día me deprimo, de repente un día tengo ansiedad y no tiene nada que ver con cómo es mi día a día, con cuáles son las decisiones que puedo tomar, con quién soy, con qué cosas me pasan y fundamentalmente con las condiciones de vida. Por otra parte, nos parecía que se estaba hablando de salud mental desde una perspectiva muy clínica. La psicopatología, que es la ciencia que nutre, la psiquiatría, la psicología, la enfermedad especialista en salud mental, todos los abordajes profesionalizados del sufrimiento psíquico, la psicopatología permite describir desde un punto de vista y desde un ángulo la identidad y el sufrimiento. Pero la psicopatología no está hecha para describir toda la subjetividad, ni muchísimo menos, ni está hecha para explicar qué nos pasa como sociedad, ni está hecha para explicar qué nos pasa como sujetos. Está hecha para explicar algunas cosas. No significa que la psicopatología sea algo a cancelar, sea algo de lo que tenemos que olvidarnos, o que la clínica, que es lo que hacemos, tenemos la psicopatología para entender y la clínica, pues para intentar resolver ese sufrimiento, no significa que nos sirvan. Significa que valen para un poquito, pero para todo lo demás necesitamos muchas más miradas. Yo esto lo explico siempre con la imagen de una biblioteca. Si yo entro a una biblioteca municipal de estas muy grandes que tienen un montón de libros y quiero saber sobre psicopatología, sobre psicología, psiquiatría, pues a lo mejor tengo dos o tres estanterías llenas de libros, que son muchos libros y que hay un montón de conocimiento en dos o tres estanterías. Pero si quiero entender qué somos los seres humanos, cuál es nuestra subjetividad, qué nos pasa, qué necesitamos, no me valen esas dos o tres estanterías, necesito todo el edificio, porque no hay nada de una biblioteca que no me aporte algo sobre quiénes somos y sobre qué nos pasa. Claro, cuando de repente toda la sociedad de golpe, es verdad que agravado por la pandemia, aunque ya antes este tema del malestar ya flotaba, ya circulaba, lo que pasa es que pandemia mediante de repente es como, vale, esto ya no se puede negar, ya evidentemente hay que hablar de esto. ¿Qué es lo que pasa? Para que tantísima gente de repente, cuando les preguntas que cómo se encuentran, ¿cómo estás? Lo primero que hacen, bueno, no todo el mundo, pero la mayoría de la gente, lo primero que hace es... Entonces esta cosa de estoy tan cansado que me da cansancio contarte cómo estoy. Habéis tenido esta sensación, ¿no? ¿Por qué todo el mundo está tan cansado? ¿Por qué todo el mundo está tan enfadado? ¿Por qué todo el mundo está tan irritable? Esto no significa que no nos lo pasemos bien, que no tengamos buenos momentos, que no tengamos gente a la que queremos, ¿vale? Pero hay una cosa como de sentimiento de época, de decir, madre mía, para nosotros correlaciona mucho con esta sensación de cansancio y con esta sensación de incertidumbre también, ¿no? Que la pandemia de alguna manera nos revolcó a todo el mundo como una ola y como que sacó a flote muchas cosas. Tuvo una parte terrible, que es bien conocida, no vamos a entrar. Tuvo una parte curiosamente buena de mucha gente, el periodo del confinamiento le permitió conectar con que las cosas que estaba haciendo en su día a día no las quería y hubo un montón de gente que cuando ya se restableció en la normalidad, pues cambió de trabajo, cambió de casa, cambió de pareja, al revés, ¿no? O sea, como que hubo mucha gente que le sirvió como para tomar decisiones, o sea, esa parte pues como que pudo estar bien, yo creo que no rentó, obviamente, pero bueno, por rescatar una parte. Pero de alguna manera también la pandemia hizo que muchas cosas se hicieran explícitas, ¿no? De repente, o sea, todos sabíamos que este sistema socioeconómico sirve por y para producir, pero eso generalmente no se decía tan explícito, hasta que en la pandemia hay que decir, no, no, lo importante es salvar la actividad económica, y es como, vale, ¿no? Esta cosa de los niños encerrados los primeros porque estos no producen, las personas mayores, bueno, en Madrid no os voy a contar lo de las personas mayores porque ya sabéis lo que se hizo en las residencias en Madrid, ¿no? Entonces, toda población que no produzca no me importa en absoluto y es más, incluso puedo privarla de un derecho fundamental como es la asistencia médica, como pasó en Madrid. De repente todo es mucho más obvio, de repente todo es mucho más explícito y yo creo que eso, ¿no? Lo que nosotros nos planteamos es que esto tiene mucho que ver con que de repente esto cuaje, con que ese malestar ya no se pueda evadir, no se pueda olvidar. Hay mucha discusión siempre, ¿no?, de lecturas intergeneracionales de esto. Son los jóvenes los que están muy cansados, ¿no? En realidad yo creo que esta sensación de malestar y esta sensación de agotamiento es transgeneracional, le pasa a las personas mayores, le pasa a gente que está en la franja media de la vida, le pasa a gente joven también. Sí que creo que hay una diferencia generacional importante a la hora de expresarlo. De alguna manera los jóvenes como que están siendo mucho más furibundos con esto y lo correlacionan mucho con la salud mental. Es una generación que lleva muy por bandera ese tema y, de alguna manera, intentan decirle al resto de las generaciones, al resto del mundo, que estas circunstancias, que esta manera de vivir no les parecen aceptables, que no les parecen algo con lo que debamos tragar, ¿no? Algo con lo que debamos aceptar. A veces hay un choque generacional de esto de, pues es que soy una generación de cristal, soy una generación muy fragilita, ¿no? Que nosotros en el pasado peleamos, sufrimos, porque evidentemente esto de sufrir no es una cosa nueva de ahora, históricamente hemos tenido muchos periodos de sufrimiento. Entonces hay una cosa como generacional, a veces sale ese discurso de, es que sois muy fragilitos, no aguantáis nada, si os esforcéis suficiente, os irá bien. Esto es un discurso muy habitual. Claro, lo que dice la gente joven, no la gente joven que se sube a ese carro y abraza este rollo, ¿no? Este rollo criptobro y este rollo emprendedor de, vale, pues entonces yo voy a intentar sacar lo mejor de mí mismo y hacerme multimillonario, que hay un sector de la juventud que también está en esas. Pero, alambra, mucha gente, ¿no? Mucha parte de la juventud lo que cuestiona es este principio meritocrático, esta idea de si te esfuerzas mucho te va a ir muy bien, porque ya hay varias generaciones, que algunas, o sea, ¿no? Los millennials, que son los que pertenezco yo, ya no somos jóvenes precisamente, somos gente que hemos vivido toda nuestra vida, una crisis económica detrás de otra, cada vez más deprisa, ¿no? Entonces, este mensaje de si te esfuerzas mucho te irá bien, servía en una etapa histórica en la que se aspiraba a una cierta estabilidad y ya ha llegado un momento en el que asumimos todos que hemos renunciado a que este sistema económico vaya a darnos unas etapas estables. Estas crisis económicas no son algo casual, no son algo que justamente, coyunturalmente ha pasado, que son estructurales, son consustanciales a este modelo económico, cada vez pasan más deprisa y entre todo esto, entre toda esta discusión del modelo económico, aparece la crisis climática, que nadie de los que estamos vivos, vamos a ver cómo se resuelve, no porque no se pueda resolver, que se pueden hacer muchas cosas, pero incluso poniéndonos las pilas ahora y haciendo un montón de cosas ahora, vamos a tardar mucho en revertir el daño que hemos hecho. Entonces, de repente, ya no podemos decir, y ya no se puede aceptar tan fácilmente esta premisa de con que yo me esfuerce a nivel individual, todo va a ir bien. A la vez, otra cosa que marca una característica de este momento histórico, y me gusta mucho cómo lo explica Marina Garcés, que dice que en el siglo XX se hablaba mucho del siglo XXI, pero en el siglo XXI no se habla prácticamente nada del siglo XXII. De alguna forma, en el pasado sí que estábamos intentando, no se trata de idealizar el pasado, porque en épocas pasadas se han hecho cosas terribles también, pero sí existían unos ideales y una especie de deseo de mejora a futuro, una mirada como a largo plazo. Eso es algo que en nuestro presente, como que de alguna manera, hasta que aparecen el activismo contra el cambio climático y el feminismo también un poco, son los únicos que han abierto un poco de brecha, y decir, quiero pensar en un futuro a largo plazo y quiero que todos tengamos un futuro mejor. Pero de alguna manera, este futuro no estaba en la conversación más allá que para generar incertidumbre. Si te le preguntas a la gente qué va a ser de ella dentro de 10, 15 años, hay poca gente que te pueda contestar con seguridad dónde va a estar. Eso puede ser muy liberador si es porque tú quieres, pero también puede generar mucha incertidumbre y mucha inseguridad. Otra pregunta que hacemos, que para nosotros es como muy característica, que tiene que ver con este malestar, es ¿para quién es tu tiempo? ¿Tu día a día? ¿Para quién es? La gente que ya se ha jubilado, al menos después de haber pasado toda una vida larguísima dándole su tiempo y su esfuerzo a otros, tiene un poquito más de control de su tiempo, pero la gente que está en esta franja productiva, no te se le ha entrecomillado, como si en otras franjas no se produciera otro tipo de cosas, la inmensa mayoría del tiempo se nos va en el trabajo, o en desplazamientos al trabajo, o en trabajo de sostenimiento de la vida, que se llama de limpiar tu casa, de encargarte de la comida, de encargarte de los críos, de encargarte de las personas que dependen de ti, etc. Ese cansancio, ese cansancio colectivo, en parte, tiene una parte emocional, tiene una parte efectiva, pero tiene una parte también de puro cansancio físico. Hay una parte de, si quieres ver a tus amigos, si quieres ver a tu familia, si quieres ver a la gente que quieres, de alguna forma no le puedes arañar tiempo al trabajo, no le puedes arañar tiempo al transporte, le arañas tiempo a dormir y a descansar, básicamente. Entonces tienes que ir escarbando y, de alguna manera, es una cosa muy extendida también y muy general, que todos tengamos la sensación de que eso no se puede cambiar y que eso va a ser siempre así. Entonces, tenemos un sistema económico que nos prometía una gran prosperidad y que todos íbamos a estar muy bien. Ojo que estamos en el lado bueno del mundo, que para que este sistema económico se sostenga, en otras partes es muchísimo peor. Pero es que, incluso en la parte buena del mundo, la sensación, el mandato es, este es el mejor de los sistemas y la felicidad se consigue consumiendo cosas, la historia es que esta dinámica de producción y de consumo, al final, nos carcome, nos quita absolutamente todo el tiempo que tenemos, o nos deja unas migajas de tiempo, y esta rueda de tienes que consumir cada vez más y más, es raro que genere una satisfacción real. Y lo que genera, al final, es, claro, este sistema socioeconómico se basa en una premisa, y es que los sujetos somos exclusivamente individuos, y entonces lo que queremos es un proyecto vital, individual, basado en una carrera profesional, y producir, producir, y consumir, y consumir. Claro, las personas somos individuos, pero también somos sujetos interdependientes, que tenemos una red, que tenemos unos vínculos, que eso es una cosa que necesitamos de manera muy importante para tener una buena salud mental, hasta el punto, y aquí sí que me meto en la psicopatología, el factor protector más potente frente a cualquier evento adverso en salud mental, sea el suicidio, sea un episodio psicótico, sea un episodio depresivo mayor, cualquier evento adverso, es disponer de una buena red de apoyo. Ahora bien, no todo el mundo tiene esa red de apoyo, no todo el mundo puede conservar esa red de apoyo, y si la tienes, poder acceder a ella, a veces también es una cuestión que no está al alcance de todo el mundo. Entonces, en realidad, de alguna u otra manera, siempre conseguimos arañar tiempo y conseguimos arañar espacio para ver a tus amigos, para ver a tu gente, esta sensación de cuántos whatsapps tienes sin contestar, con cuánta gente tienes pendiente que dar, a cuánta gente te gustaría ver. Los humanos necesitamos esa red de apoyo, pero nuestro modo de vida no nos está permitiendo acceder a él tanto como quisiéramos. Eso para nosotros tiene mucha relación con esta sensación de cansancio, con esta sensación de malestar. Y hay otra idea fundamental que a mí me gusta mucho, como la cuenta Laila Martínez en un librito muy súper recomendable que se llama Utopía no es una isla, que he editado por Episcaya, si no recuerdo mal, en el que explica que yo, hasta que se lo escuché a ella, no me había dado cuenta, pero luego se me ha hecho como súper evidente, que en los últimos años, en toda la ficción, tenemos muchísimos ejemplos de escenarios distópicos. Es decir, si yo os digo que me digáis 10 películas o 10 series que sean distopías, que sean futuros, o sea, presentes alternativos o futuros a medio o largo plazo, donde el escenario es horroroso y es peor que lo actual, si os van a ocurrir un montón, porque hay muchísimos productos culturales así. Si os pregunto por productos culturales, libros, series, pelis, que estén ambientados en utopías, os va a costar un montón sacarlos, porque hay muchísimos menos. Ella lo interpreta y hace un análisis muy bonito y muy interesante, como que de alguna manera hay un mensaje en eso de confórmate con lo que hay porque todo podría ser peor, y también lo entiende como un síntoma de que nos cuesta mucho imaginarnos algo alternativo a lo que tenemos ahora, y sobre todo nos cuesta mucho imaginarnos algo mejor. Y esto tiene que ver con esto que decía antes, de este momento histórico no habla del futuro, no sueña con un futuro mejor y en tanto que eso no está en la conversación colectiva, pues nos cuesta mucho imaginarlo para nosotros también. Entonces, de alguna manera es como que lo macro, lo grande, nunca va a cambiar, tu ritmo de vida, las cosas que condicionan tu día a día nunca van a cambiar y tienes que conformarte con lo que tienes y conseguir la mejor de las combinaciones. Esto pasa incluso en gente que puede tener una visión como muy politizada del mundo y decir, no, 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 aquí lo importante son las causas estructurales y los problemas sociales fundamentales son la precariedad laboral, la precariedad en la vivienda, la incertidumbre respecto al futuro, este modelo económico, las desigualdades sociales, gente que tiene como esas premisas muy claras, pero que luego a la hora de intentar entender su proceso vital y su proyecto biográfico, es como, vale, para lo macro me importa mucho el análisis estructural, pero en lo mío soy yo que estoy fracasando, soy yo que no estoy siendo capaz de avanzar en mi vida, soy yo que me estoy quedando descolgado, soy yo que no me estoy esforzando suficiente. En esa disonancia, en esa cosa de incluso cuando quieres pensar en lo macro y que las raíces del sufrimiento pueden estar en lo macro, cuesta mucho para la narrativa individual meterlo ahí, porque al final estamos bombardeados continuamente, a veces más en lo explícito, pero muchas veces en una cosa mucho más sutil de este es el único modo de vida posible. Y en realidad hay muchas cosas de nuestro día a día que si nos las paramos a plantear no tienen sentido, como esta distribución del tiempo que decía antes, ¿no? De quién es tu tiempo. Pues yo creo que prácticamente nadie de los que estáis aquí escogeríais, o sea, si os dijeran cuál es el modo de vida ideal de una sociedad, pues dudo mucho que describierais lo que tenemos ahora. Pero si os digo cuál es el modo ideal de vida en una sociedad, también os va a costar articularlo, porque os va a dar la sensación de que estáis haciendo un brindes al sol, que estáis haciendo una cosa imposible, ¿no? Entonces, en ese salto, en esa diferencia entre lo que uno tiene en el día a día y ni siquiera ser capaces de imaginar un futuro ideal en ese sentido, pues asienta mucha parte de este sentimiento. Esto es curioso porque en las consultas de salud mental, y aquí sí que me meto en la clínica otra vez, en realidad gran parte del sufrimiento psíquico que aparece tiene que ver con esto. Si dividimos a la población un poco como en tres escalones, las personas que su sufrimiento psíquico encaja dentro del diagnóstico de trastorno mental grave. La gente que se podría entender que tienen un trastorno adaptativo, tipo ansiedad o depresión, que no son tan desestructurantes, pero sí que tienen una entidad clínica. Y la gente que tiene esto que hemos llamado nosotros malestar, que nos costó encontrar el título porque queríamos una palabra que no fuera clínica, ¿no? Para definir este cansancio, este suspiro. Si cogemos esos tres grupos de gente, en realidad, lo que más le atraviesa su sufrimiento tiene que ver con las condiciones de vida, con si tienen una casa o no, con si tienen una seguridad económica o no, con si tienen acceso a esa red de apoyo o no la tienen. Tengas una esquizofrenia, tengas una depresión mayor o tengas este malestar, al final, si no tienes lo material, si no tienes estas condiciones de vida aseguradas, es difícil que puedas pensar nada más allá. Claro, eso, como profesionales de salud mental, esto, no solo Javi y yo, sino que dentro de la profesión es una cosa como que hemos intentado reflexionar mucho, ¿no? ¿De dónde nos deja eso a los profesionales? ¿Qué tenemos que hacer? Porque, claro, no podemos pretender dar una respuesta clínica a todo eso. O sea, no hay ninguna psicoterapia que te resuelva la angustia de no llegar a fin de mes. No hay ninguna psicoterapia que te resuelva el desarraigo que te genera tener que cambiar de casa cada dos años, tener que cambiar de barrio o incluso de ciudad cada dos años porque te van subiendo el alquiler. No hay ninguna psicoterapia que resuelva la soledad no deseada. Pero, de alguna manera, socialmente, estamos diciendo que el lugar del sufrimiento son las consultas de salud mental. Las de la pública para quien está muy descarajado y las de la privada porque, si no, en la pública no te van a ver ni en mil años, si es una cosa más de estar por casa. Es como el sistema ha dicho, el sitio del sufrimiento es ese. Pasen ahí a que le sienten un rato y con una idea muy consumista también de si yo entro en una consulta y paso un rato con un terapeuta, es como que me he comprado un rato de salud mental. No funciona así, ¿vale? Evidentemente. Pero, de alguna manera, ese es como el mensaje. Pero, claro, qué decir, qué hacemos los profesionales con eso y qué hacemos los ciudadanos con eso. Porque sí nos están diciendo que el sitio de resolver el sufrimiento es ahí. Bueno, la que han nombrado hace muy poquito comisionada para la salud mental en el Ministerio de Sanidad, dice una cosa que la mencionamos en Malestamos, que para mí es como lo que a mí me permite desbloquear un poco este dilema y es que ahí los profesionales tenemos que tener un doble papel. Cuando atendemos a un paciente tenemos que poder hacer esta parte de la clínica desde la psicopatología, poder atenderle y si tenemos herramientas psicoterapéuticas para responder a parte de lo que le pasa que sí que puedan funcionar, las aplicamos, pero luego también tenemos la obligación de levantar acta, ¿vale? De qué es lo que está haciendo sangrar a la sociedad. Sangrar metafóricamente, entendedme, ¿vale? Por ejemplo, con los chavales jóvenes, ¿vale? Que el sufrimiento psíquico de los niños y de los adolescentes sí que tiene un pico epidémico aún más claro que en los adultos, con una forma de manifestar el sufrimiento muy concreta, además, que es como con este pico de autolesiones y de temor y de ideación suicida, no tanto de suicidio consumado, pero sí de ideas suicidas que a estos chavales les generan muchísima angustia y que movilizan muchísima angustia tanto en sus familias como en el entorno educativo, los profesionales tenemos que atender individualmente a estos chavales, pero tenemos también que levantar ese acto y decir qué está pasando e intentar encontrar cuáles son las causas. Por ejemplo, con los chavales, cuando se hacen estudios cualitativos, lo que se ve es que sistemáticamente hablan de incertidumbre, hablan de miedo al futuro, hablan de bullying muchísimo y hablan de una sensación de no pintar nada y de no tener posibilidad de un futuro. Digamos que es como un poco toda esta sensación de desencanto que podemos tener los adultos, pero comprimida y expresada de una forma muchísimo más intensa. Pero claro, ese acta no tenemos que responderle a los profesionales de la salud mental. Es decir, ahora lo que estamos haciendo es que esto viene a nuestras consultas y lo intentamos resolver ahí. Tiene mucho más sentido que se acta de por qué sufre la sociedad, por qué sufre la gente. Quienes la contestemos seamos todos los ciudadanos. Si estamos viendo que el ritmo de vida, si estamos viendo que la precariedad laboral, que es otra de las cosas que en adultos aparece muchísimo en las consultas, casi todas las consultas tienen algún componente, a lo mejor no es la causa principal, pero suele ser un agravante de precariedad laboral, ya sea por ausencia de trabajo, ya sea por malas condiciones laborales, ya sea por insuficiencia salarial, por situaciones de acoso laboral, por muchísimos motivos, pero de alguna u otra manera el trabajo como algo que genera sufrimiento aparece muy frecuentemente en salud mental. Bueno, pues quizá lo que tenemos que hacer como sociedad es, ojo, que si tanta gente expresa ese sufrimiento psíquico, tenemos que buscar esas causas y tenemos que ser capaces de solucionarlas. Y ahí entra otra vez esto del momento histórico, esto que lo comentaban ayer en la presentación, que lo mencionaba yo hace un momento también, en esta cosa de estas crisis económicas que tenemos cada dos por tres, que tenemos cada vez más rápido, esta crisis climática que ha venido como a arrollarlo todo, son signos de que este sistema socioeconómico se acerca a su final, que esto no es una idea como mega revolucionaria, que es decir, todos los sistemas socioeconómicos son históricos, es decir, tienen un principio, tienen un final y después de uno viene otro, ¿vale? Ha pasado toda la vida, pasará, y me gusta esta palabra que se usa como para hablar del momento y el sistema socioeconómico actual como de turbocapitalismo, que es el capitalismo de las últimas décadas, pero acelerado y en su formato de ahora más, el doble de grande, produce el doble y consume el doble. Entonces, tenemos estas signos de que se acerca a su final, pero la máxima incertidumbre de que no tenemos ni idea de qué es lo que va a venir después. Con todo ese escenario generador de incertidumbre, generador de miedo, toda esta antesala de escenarios distópicos que nos dificultan mucho poder imaginarnos un futuro mejor, precisamente por todo eso, este es el momento de empezar a pensar cuáles son las prioridades que queremos para lo que quiera que sea que venga después. Que quizá no lleguemos a verlo nosotros porque quizá falten 50 o 100 años para que esto cambie, ¿vale? Pero es precisamente en este momento de incertidumbre cuando es importante que reivindiquemos ese discurso de qué necesitamos y de qué es lo que queremos y de que seamos capaces de trazar un ideal. Y ese ideal no puede ser o no puede o no debería, en nuestra opinión, no debería pasar por normalizar que el sistema nos haga daño, o sea, que el sistema nos deje un ratito para nosotros, que nos deje un ratito para vivir a él, ¿no? Porque es mucho más importante que sostengamos un sistema económico que tiene que crecer y que crecer y que crecer. No puede ser que para que Jeff Bezos sea más rico cada vez, todos los demás estemos con esta sensación de eterno agotamiento, ¿no? O subes ya, como quieras. Un poquito más, vale. En ese sentido, para nosotros era, claro, cuando abrimos el melón siempre vemos las sensaciones como, Dios mío, todo mal, ¿no? En plan, es agotador, es el capitalismo, no puedo con Jeff Bezos yo solo, no tengo nada de mi tiempo y encima ni siquiera tengo herramientas para imaginarme un futuro ideal, Dios mío, qué mal. Y es como, no. Es verdad que si uno lo plantea así, dice, pues mal estamos, mal estamos, en efecto. Para nosotros, precisamente, todo ese análisis a lo que nos lleva es, jo, en realidad, hay un montón de líneas por las que se pueden hacer mejoras y por las que se puede intentar construir ese ideal, ¿no? Intentando siempre no idealizar el pasado, porque hay cosas del pasado, pues que no, como he dicho antes, pero sí recuperando esa idea de voluntad de grandes ideales y de vamos a intentar, ¿no? Este dream big que dicen los ingleses. Vamos a intentar construir cosas y vamos a intentar movernos hacia grandes ideales, aunque todavía, aunque vayamos a tardar en hacerlo. Para nosotros hay, por así decirlo, cuatro grandes líneas por donde esto se podría resolver. A nivel macro y a nivel relato de qué es lo importante, ¿vale? Son líneas que están pensadas como de grandes políticas públicas, pero que en realidad, en el día a día, también pueden tener una traducción. No tanto en lo individual como en la reivindicación de que sin eso no se puede. La primera de todas es disociar la subsistencia del trabajo, ¿vale? En el formato que sea. Idealmente, la renta básica universal, ¿vale? Si no es la renta básica universal, desligar esta cosa de que si no trabajas, no puedes vivir, ¿vale? ¿Por qué? Hay personas que están en condiciones de hacer este trabajo productivo, hay personas que no. Hay momentos vitales en los que uno puede estar produciendo y hay otros momentos vitales en los que no. Hay momentos en los que el trabajo productivo puede estar por encima del trabajo de cuidados que hay que hacer sí o sí y hay otras veces que el trabajo de cuidados tiene que estar por encima. Que tengamos un modelo social que para sobrevivir te obliga a estar produciendo es per se generador de sufrimiento. Esto no quiere decir que no se puedan producir cosas, lo que quiere decir es que es importante que garanticemos que cualquier persona, produzca o no, tenga la subsistencia garantizada. De hecho, esto tiene una evidencia muy sólida de que todas las iniciativas en esta línea de generar, sea un ingreso mínimo vital, unos ingresos mínimos asegurados, cualquier iniciativa en esa línea tiene una repercusión muy positiva en la salud mental. Claro, muchas veces cuando hablamos de esto dicen oye, pero que los ricos pueden tener problemas de salud mental, que no todos los problemas de salud mental, no todo el sufrimiento psíquico está relacionado con el dinero. Es verdad, evidentemente. Un factor muy generador de sufrimiento psíquico que de hecho se correlaciona muy potentemente con trastorno mental grave es haber experimentado abusos sexuales en la infancia, generalmente además por parte del entorno. Y esto en efecto le puede pasar a un rico y le puede pasar a un pobre. La diferencia es que el rico es bastante improbable que por precariedad económica tenga que quedarse toda la vida o tenga que quedarse durante muchos años conviviendo con su agresor, algo que sí que le pasa a la gente que está en una situación socioeconómica más fastidiada o más vulnerable. Es decir, siendo algo que genera mucho sufrimiento y que genera mucho daño, la precariedad económica le añade la capa de no poder resolverlo, no poder alejarte, no poder protegerte y además si quieres hacer, en el momento que has conseguido no convivir con la persona que te ha estado agrediendo en ese sentido, si toda la energía mental, si toda la energía que tienes se te va en saltar de trabajo precario en trabajo precario e intentar llevar a fin de mes, pues todo el trabajo psicoterapéutico que podrías hacer para superar esa experiencia traumática pues nunca tiene hueco, nunca tiene lugar. Entonces no es que los ricos estén exentos de sufrimiento psíquico, pero sí que cuanta mejor situación socioeconómica tienes, mejor disposición tienes a evitar aquello que te hace daño, evitar aquello que te hace sufrir o reparar todo aquello que te ha generado daño o reparar todos esos procesos. Entonces garantizar la subsistencia económica es una de las líneas y en ese sentido nosotros apostamos por el horizonte de renta básica universal, lleguemos cuando lleguemos, entendiendo que probablemente cueste y cueste que sea algo absolutamente hegemónico, pero es a lo que hay que andar. No lo vamos a conseguir si la renta básica universal es una demanda que sigue estando vinculada a ciertos colectivos concretos o vinculada solo a ciertos territorios concretos o a ciertas políticas concretas. O sea, la manera de avanzar hacia eso tiene que ser que caiga de maduro y que parezca absolutamente evidente. Esto es una de las cosas que yo creo que cuando la gente de dentro de 400 años mire a esta época, o hoy hable de esta época, dirá, pero esta gente, ¿cómo no hacían esto? Igual que ahora miramos la esclavitud y decimos, pues la esclavitud, ¿cómo podía estar normalizada? Pues yo creo que el equivalente a nuestra esclavitud va a ser un poco eso. En el libro decimos que para ilustrar esta parte de que la psicopatología y la clínica valen para algunas cosas, pero para otras no, ponemos la metáfora de si tú te vas a una plantación algodonera llena de esclavos y te pones a hablar uno por uno, estoy segurísima de que todos tendrían clínica de ansiedad y depresión. A mí no se me ocurriría ponerme a hacer psicoterapia, me parece que lo que había que hacer era abolir la esclavitud. Pues con esto de la subsistencia económica, que con lo de la esclavitud se ve muy bien, pues me da la sensación de que en unos siglos va a pasar un poco lo mismo. Otra de las líneas que tenemos, otra de las líneas que planteamos, es la necesidad de construir infraestructuras que sirvan de espacios de encuentro. Por ejemplo esto, que estamos haciendo aquí, que es que exista un espacio donde la gente de distintas generaciones, que ojo, conseguir encuentros intergeneracionales es difícil, que la gente tenga un lugar donde encontrarse. Tenemos ciudades que están en general, en sitios donde el urbanismo y las políticas municipales ya han cogido un poquito de delantera, pero en muchísimos lugares tenemos ciudades que son por y para los coches y por y para los trayectos para ir al trabajo, que es lo que ocupa el grueso del espacio. Y el resto del espacio común está dirigido a espacios de consumo. En esto es verdad que hay muchas diferencias entre unos sitios u otros, pero que una ciudad o que un pueblo tengan lugares de encuentro, tengan parques, tengan sitios por donde se pongan, tengan calles peatonales, tengan un lugar donde la gente puede encontrarse y puede estar junta, marca una diferencia importante. Esto no es una cosa que me inventé yo, de hecho está estudiado que las políticas, por ejemplo, en Barcelona, en Nou Barri, se hizo un estudio de que la peatonalización de una serie de calles generó un impacto muy positivo en la salud mental de las mujeres de esa zona en los cinco años siguientes. Porque todos los cambios de día a día y todos los cambios en la cotidianidad que genera el poder hacer uso del espacio y que las redes de protección, las redes de apoyo de las personas puedan tener un lugar central en el espacio, tiene un impacto muy positivo. Ahora bien, quizá no sea solo construir esto que se llaman los palacios para el pueblo, las bibliotecas municipales, las casas de la cultura, los lugares físicos de las escuelas de la ciudadanía, todo ese tipo de lugares y también que podamos imaginarnos unas ciudades o unos núcleos de convivencia más amables y no hechos tan para el trabajo y para la producción. Otra de las líneas que para nosotros es crucial es fomentar las políticas de arraigo. Está muy bien que quien quiere cambiar de sitio tenga libertad para hacerlo y de hecho hay mucho margen de mejora en eso porque las políticas migratorias también per se son bastante generadoras de sufrimiento, pero a la vez también es necesario que quien quiere establecerse en un sitio lo pueda hacer. ¿Por qué? Toda esta dimensión comunitaria, todas estas redes vecinales, todo este tejido que se puede encontrar en esas infraestructuras y que puede darse apoyo y que puede establecer esas redes que son tan importantes, es muy difícil que surja si no sabes si te vas a quedar en un sitio o no. Este arraigo no aplica solo a la vivienda, aplica también al trabajo. O sea, si tú no tienes una mínima estabilidad laboral, esto le pasa sobre todo a la gente que trabaja o trabajamos en servicios públicos. Al sistema sanitario en los últimos años una de las cosas que le ha pasado en las últimas dos décadas es que los contratos eran muy inestables, los profesionales nunca sabían si se iban a quedar en un sitio o no. Entonces, ¿a qué se dedicaban? A hacer el trabajo que se les ponía y ya. No había una posibilidad de hacer crecer ese sistema, de ver qué necesidades tenía la ciudadanía que no se estaban cubriendo, hacer florecer de alguna manera esos servicios públicos para que estuvieran más cerca de la ciudadanía. En los lugares donde los empleados son más estables sí que puede florecer un poco. Igual que te florece la comunidad, también los sitios de trabajo pueden florecer, pero si tienes la sensación de estar todo el tiempo dando vaivenes, pues evidentemente ese florecimiento es muchísimo más difícil. Todo hay que decir que nuestras sociedades están organizadas de manera que cuando hay una situación crítica son los vecinos los que responden. Es ese tejido comunitario el que responde en una situación de crisis. Pero ese tejido comunitario en realidad consigue medrar teniéndolo casi todo en contra. Es verdad que en esto hay diferencias entre unos sitios y otros. Yo siempre que vengo aquí me hablan de los dispositivos que hay, de las redes que hay, yo digo ojalá. Madrid en eso yo creo que es el ejemplo de lo que no hay que hacer porque es un absoluto aéreo y el perfecto ejemplo de un gobierno municipal que va en contra de todo tejido vecinal y de toda actividad vecinal. Y yo creo que en eso es verdad que hay mucha diferencia entre sitios, pero en cualquier caso sin posibilidad de arraigo, sin saber si vas a poder quedarte viviendo en un sitio o no, es muy difícil que puedas hacer esa red. Y esto le aplica mucho a las personas que por lo que sea pierden su red de apoyo. Todos nacemos con esta red de apoyo que es la familia. A veces esa red de apoyo incluye unas dosis de violencia muy terribles. Hay gente que necesita buscarse otra red de apoyo distinta. Todos vamos tejiendo unas redes de apoyo elegidas, de amigos. Pero hay personas que por distintas circunstancias a lo largo de la vida pueden perder ese apoyo, esa red. Que las ciudades no te permitan arraigar, que los trabajos no te permitan arraigar implica que como te hayas quedado sin esa red es muy muy difícil que establezcas una red nueva. Esto correlaciona mucho también con esto que decía, es muy difícil que haya espacios de encuentro intergeneracional en las sociedades tal y como las tenemos concebidas ahora. Y esto se nota mucho en la soledad no deseada de los mayores. Las personas mayores, en el trabajo sí que puedes encontrarte con gente de otras edades. Los dos grandes lugares de encuentro intergeneracional en nuestro contexto son la familia y el trabajo. Una vez que te has jubilado y te has salido del trabajo, has perdido ese. Hay gente que en la familia sí que tiene un gran lugar de fuente de red de apoyo, pero hay otra mucha gente que no, sea porque la familia era exigua y se ha ido muriendo, sea porque se ha roto relación con la familia, por lo que sea. Pero es muy difícil que las personas mayores que ya no trabajan tengan la oportunidad de pasar tiempo, de compartir espacios y de compartir experiencias con gente más joven que ella. Eso aboca a que inevitablemente en una franja de la vida en la que aparece mucha más enfermedad, en la que aparece mucha más dependencia, sea mucho más difícil entablar lazos nuevos. Es curioso porque cuando hablamos de soledad no deseada, como que todo el mundo dice, empatiza, y dice, jo, es que hay un poco como que lanzarle cables a la gente que se sienta así, pero como que cuesta mucho, de alguna forma, como replantearnos como sociedad, cómo hacemos para que haya más espacios y para que haya más dinámicas de encuentro y de enlace. Y la cuarta gran línea que decimos, que va justo en línea de esto, es la que más rara suena hacia el principio, en plan, pero qué tiene que ver esto, pero que está muy relacionada justo con esto que estaba diciendo, que es abolir la división sexual del trabajo. ¿A qué me refiero con esto? Históricamente, no de siempre, pero desde los últimos siglos, veníamos con esta cosa de los hombres se encargaban del trabajo productivo y las mujeres del trabajo reproductivo de los cuidados. Estos cuidados estaban esencializados en el rol femenino y en lo vincular. Yo cuido a mi madre porque es mi madre, cuido a mi suegra porque es mi suegra, cuido a este bebé porque es mi bebé. Y en ese vínculo estaba interiorizado ese trabajo, todo ese trabajo de reproducción. La incorporación masiva de las mujeres al trabajo productivo hace que, o bien ese trabajo reproductivo se tenga que hacer en solapado con el otro, con esta cosa de la doble jornada laboral de las mujeres, con una vivencia de mucha penosidad en ese sentido, por este cansancio. Y este si te deja poco tiempo el trabajo productivo, pues imagínate este otro. O con esto que se llaman las cadenas globales de cuidado de externalizarle ese trabajo a poblaciones generalmente migrantes o a personas de estratos socioeconómicos menores. En cualquier caso, lo que ha pasado es que los hombres que se dedicaban al trabajo productivo, principalmente, no han hecho esa incorporación masiva al trabajo reproductivo. Al de la crianza un poquito más, y en eso hay una diferencia generacional importante, pero al de otros perfiles de población, no tanto. Esto, además de la doble carga de trabajo para las mujeres, tiene una desventaja más que no se suele decir. Y es que toda esta parte vincular que venía asociada a este trabajo de cuidados, los hombres se la pierden. Esos vínculos, quieras o no, te generan una red. Este dato duro, que es absolutamente real y consistente, y que sale en todas las series de que el suicidio consumado es mucho mayor en hombres, tiene mucho que ver con esto. Tiene mucho que ver con que los hombres en determinadas franjas de la vida, y especialmente si han experimentado una crisis vital en la que han roto lazos con la poquita gente con la que tenían relación, especialmente si además han perdido el contexto laboral, que es uno de los grandes lugares de socialización de los hombres, en tanto que no se han incorporado, no todos evidentemente, que hay hombres que sí, pero en tanto que hay muchos hombres que nunca han hecho ese trabajo de cuidados, se han quedado sin esa red vincular y lo que se quedan es absolutamente solos y aislados. Y como en esta sociedad es muy difícil, en nuestro modo de vida y nuestra arquitectura social, por así decirlo, dificulta mucho la aparición de lazos nuevos, como se habían desvinculado de todos esos, como nunca habían estado vinculados a esas redes de apoyo, se quedan absolutamente solos. Claro, habitualmente cuando se habla de los cuidados, hablamos de esa parte de carga, hablamos de esa parte bonita y nutricia para quien los hace, y no hablamos de toda la parte imprescindible de generar esa red de apoyo. Si conseguimos que esos cuidados se redistribuyan socialmente, nos desactivamos esa parte de carga, porque en tanto que nos encargamos todos de ellos ya no es tanta carga, si disminuimos la presión que tiene el trabajo productivo en nuestras vidas, que por ejemplo una de las cosas, no lo especificamos en el libro, pero una de las líneas es, si se reducen las jornadas laborales, si el trabajo productivo ocupa una porción de tarta un poquito más pequeña en nuestras vidas, y podemos redistribuir mejor todo ese trabajo de cuidados, esas redes de apoyo que podemos hacer van a ser mucho más sólidas y van a cuidarnos mucho mejor. Son cuatro líneas grandes que como para transformarlas totalmente es como difícil imaginar que sucedan mañana, pero que en realidad hay muchas políticas grandes, o sea, hay muchas políticas públicas y muchas cosas en las relaciones interpersonales en realidad que pueden irse incorporando ya. Entonces, que como sociedad seamos capaces de imaginarnos un mundo en el que trabajamos en lo productivo menos horas y cuidamos más, en el que tenemos ciudades más amables, en las que tenemos más espacios de encuentro, o sea, que podamos pedir eso, que podamos reclamar eso, son vías para que todos tengamos una salud mental mejor y para que todos tengamos mucho menos sufrimiento. ¿Ahora sí? Vale. Es que no he puesto el trono y no sabía de tiempo como iba. Bebe, bebe, hidrátate. A ver, que me organice. Bueno, Orain, Marta de Kinitze y Teco de Mora y Sangodugu, id pensando si no lo habéis hecho ya qué preguntas le queréis trasladar, vamos a tener un ratico, así que luego os daré la palabra y siempre es enriquecedor. Sé que al principio cuesta y luego os agolpáis todos al final. Entonces, siempre pasa. Siempre pasa. Si no, si tenéis algo rondando la cabeza, ya sé que cuesta romper un poco el hielo, pero yo os animo. Vale, voy a empezar yo y así la gente se va animando. Bueno, hablabas de… nos toca imaginar, ¿no? Es momento de imaginar un futuro. Y a mí me gustaba mucho, bueno, el ejemplo que utilizáis sobre la esclavitud en el libro, que es como nadie se pondría a hacer terapia allí. Y a mí me parece que tenemos que romper esa idea mental de que no merecemos algo mejor. Y lo digo en el sentido de que yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si tú le dices a alguien en la Edad Media que dentro de X años va a haber salud pública, va a haber educación pública, va a tener tiempo de ocio, la gente nos lo creería. Diría, estás más jara. Entonces, lo de… a mí me parece que es una invitación necesaria, ¿no? Vamos al folio en blanco, ¿no? Que lo has nombrado tú y yo lo he nombrado también en el inicio. Y yo creo que a veces nos autolimitamos incluso en soñarnos en una sociedad mejor. Y yo creo que esa es una de las principales barreras. ¿Cómo rompemos también un poco esa resignación? Si se puede romper. ¿Cómo abrimos el debate público de la necesidad de un cambio? Evidentemente, yo creo que el debate está ahora más enfocado en no puedo más, en el… Estamos más en el… Pero no hemos entrado todavía, yo creo, en la fase de ¿por qué no pensamos algo diferente para todos y para todas? Y a veces yo creo que nos cuesta imaginar un futuro diferente porque no lo hemos vivido. Pero eso no significa que no sea posible, ¿no? Eso es. A mí a veces me da la sensación incluso, no sé si esto es una cosa generalizada o solo me pasa a mí, yo diría que es bastante común, que incluso cuando quieres soñar algo, por ejemplo, los temas que tienen que ver con políticas migratorias. Yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo en que el modelo migratorio actual es esto de que el Mediterráneo se haya convertido en una fosa común y hayamos normalizado que mueren al día una cantidad absolutamente impensable de personas intentando tener una vida mejor y siguiendo los recursos que se han esquilmado de sus países, es algo que es evidente que así no funciona, pero cuando intentas pensar en algo ideal, en algo mejor, como que de repente surgen un montón de resistencias. O cuando intentas pensar en cómo podría cambiar el día a día de las personas, en plan de, venga, pues una reducción de la jornada laboral a solo dos días. Saltan 250 millones de alarmas. Es como, y de alguna manera como que cabrea un poco, en plan, pero a ver, a ver, a ver, ¿cómo vas a hacer eso? Esta cosa que, esto sí que es una cosa como, que no sé si en otros países pasa tanto, pero hay una cosa muy de aquí, muy castellana por lo menos, no sé si aquí pasa tanto, pero en la meseta sí, que es esta cosa de pensar continuamente en la picaresca. Esto, por ejemplo, cuando anunció el Ministerio de Sanidad que está en estudio la implantación de la autodeclaración responsable para lo de la autobaja, que se ha venido a llamar, lo de si los primeros tres días que faltas al trabajo, si es un proceso que tú sabes que no necesitas atención médica, pues que no tengas que ir al médico para que te hagan un papel, que es un encuentro clínico que no tiene valor ninguno. Entonces, esta estrategia de desburocratización de las consultas y también una cosa por humanidad, el que está con una migraña, que sabe perfectamente que es una migraña, que las tiene habitualmente, pues que se quede en su casa tumbada a oscuras y no tenga que ir a una sala de espera luminosa. Pues esto es una cosa que se hace en otros países, bastantes más días de los que se propuso aquí, que funciona perfectamente, que no colapsa ningún sistema y que no pasa absolutamente nada. Bueno, pues cuando se propuso aquí la gente como, pero es que aquí la gente lo va a usar para abusar, es que aquí va a haber muchísimo fraude. Y siempre como este resorte de, es que la gente es mala, porque somos todos muy malos. Y es como, o sea, vamos a calmarnos, por favor. Cuando intentamos imaginar un futuro, ese resorte como mezquino de que somos todos malos, creo que salta muchísimo. Entonces, ¿cómo va a ser posible un mundo con renta básica universal? ¿Cómo va a ser posible un mundo donde no sea obligatorio trabajar para subsistir? Esto se va a llenar de caraduras y es como... De vagos y maleantes. Pues no sé, yo en la inmensa mayoría de la gente que conozco cuando trabaja, sobre todo en determinadas profesiones que tienen este sanbenito de ser vocacionales, el problema es que hay que frenar a la gente de que no trabaje tanto. A la vez tenemos una idea de nosotros mismos como personas vagas, mezquinas, que quieren siempre hacer la trampa y llevarse la muestra gratis y hacer la cosa más cutre que se pueda y luego a la vez tienes que estarle diciendo a tu amiga que por favor deje de echar horas extras sin cobrar. Entonces, vivimos como en esa disonancia y cuesta mucho, pero precisamente por eso yo creo que es imprescindible hacer ese ejercicio. Te salten las resistencias que te salten porque a veces si te preguntas por qué te estás enfadando o por qué te parecería mal que la jornada laboral fuera de tres días en vez de cinco o de cuatro, por empezar por más fácil, para que no se ponga nerviosa la gente. Pues por qué no, ¿no? Entonces, yo creo que es un ejercicio sano. Además, fíjate, yo no soy muy de hacer recomendaciones individuales precisamente para intentar salirnos del marco de lo individual porque no puede resolver la esclavitud ni el modelo capitalista con marco individual, pero yo creo que para poder reflexionar y para poder sobre todo imaginar algo mejor, ese ejercicio individual de intentar replantearte qué cosas podrían actuar y cuando te cabrees decir, bueno, a ver, ¿por qué te estás cabreando? Es interesante, ¿no? Una cosa que dice Javi mucho que a mí me gusta es que el libro en realidad se puede resumir en el derecho a soñar. Soñar en el sentido de dormir por la noche y soñar, poder descansar un rato y soñar hacia el futuro, ¿no? Entonces, todo lo que te permita eso siempre va a estar bien. No sé si hay alguna pregunta ya en la sala. Venga, me lo imaginaba, tiro yo. Leía una carta en el país hace poco de una chica joven, de Cristina Ortega Pacheco. He transcrito lo que decía. Decía, me da coraje este país, me da coraje cómo tratan los jóvenes, porque aquí una con sus estudios, su máster, viven en casa con sus padres a la espera de tener un trabajo, pero parece que no hay hueco para mí. Empezaba así la carta y denunciaba además que aparte de no encontrar trabajo, cuando había encontrado alguna propuesta, pues le pagaban, le ofrecían cuatro o dos la hora y en algunos casos incluso pagarle el salario mínimo interprofesional y devolver lo que no le correspondía. Bueno, claro, hablabas antes de los jóvenes, ¿no? Es que la situación es, yo creo que es terrorífica, la palabra es terrorífica. Y hace poco salía también una encuesta que decía que son ellos y ellas las que están viviendo con mayor desesperanza todo lo que está pasando en la situación que viven y que consideraban, por ejemplo, positivo lo que dices, ¿no? El 66% de los españoles consideraba positiva la rebaja de la jornada laboral y la cifra subía al 72% en el caso de la gente joven, ¿no? ¿Tú crees que van a ser ellos y ellas quienes empujen el cambio? Yo creo que juventud significa precisamente eso, ¿no? O sea, que rara sería la sociedad donde la juventud por ahí no empuje. Vi tú que es verdad que en este momento histórico concreto se da una circunstancia particular y es que dentro de la juventud hay una polarización enorme que además coincide con el género bastante, ¿no? Las chicas muy mayoritariamente tienen esta visión y entre los chicos los hay que la comparten pero también hay una polarización muy reaccionaria, ¿no? De discursos muy capitalizados por la old right, ¿no? La derecha alternativa en Estados Unidos y por esto que en Internet se llama la manosfera, ¿no? Estos fenómenos culturales y de las redes sociales, de los incels, ¿no? Los pick-up artists que son estos artistas del liga, ¿no? De los de la seducción científica y de los hombres que se van por su cuenta, ¿no? Los men going on their own way. Hay como hay una especie de combinación que hace un discurso político muy potente y una propaganda muy potente. ¿La habéis entendido? Os lo cuento. Claro, es que sí. Los incels son los... Se llaman celibes involuntarios celibates. No se tienen relación mucho con las mujeres. Bueno, nada, ¿no? Estos dicen que la modernidad... Estos cambios modernos lo que han hecho es... Ellos tienen... A ver, es que cuando lo dices palabra por la palabra lo que dicen suena absolutamente disparatado, pero os juro que hay una gran caverna de gente que se cree esto y lo enuncia como una religión. La premisa es que ellos tenían derecho a una mujer. Sí, sí, así, tal cual. Y los cambios sociales, fundamentalmente el feminismo, se las han robado. Entonces, ellos se han quedado sin la mujer que les correspondía para tener relaciones sexuales y encargarse de la casa, limpiar, comer, cenar. Buscar cincel, de verdad. Esto que parece un disparate, o sea, no parece... Es un disparate, pero que parece una ocurrencia que diría alguien con ocurrencias, es una cosa extendidísima. También es verdad que probablemente quienes nos hemos alarmado con eso, lo hemos extendido y lo hemos hecho más grande aún. O sea, hay muchos chicos jóvenes que conectan muchísimo con este discurso, pero también es verdad que hay un relato un poco alarmista de que son todos los chicos jóvenes y tampoco es eso, ¿vale? Están estos cincel, estos de la seducción científica que sí que se relacionan con mujeres, pero es de una cosa cosificante, terrible. Y estos otros que eran los hombres que se van por su cuenta que son básicamente los mismos que los otros, pero que hacen como esta idea de que hay que conseguir segregar a las mujeres por completo de la sociedad. Y entonces, esto que parecería un exotismo de Internet, en realidad está muy, muy vinculado, pues por ejemplo, la victoria de Milley en Argentina tiene mucho que ver con que todo este discurso está muy relacionado también con ideas anarcocapitalistas y con ideas turbocapitalistas de, tienes que hacerte millonario, cualquier mecanismo proteccionista del Estado es opresión y nos quiere imponer la agenda feminista y, bueno, pues una concepción de la vida tremendamente individualista y que va un poco en absoluta contra de todo lo que venimos comentando hoy. Pasa en la gente joven, hilando con lo que decías, que en realidad esto es una idea que conecta fundamentalmente con gente joven, pero con chicos jóvenes, ¿vale? Y las chicas jóvenes están en el absoluto opuesto de esto. O sea, hay algunas que entran a este tema, pero muy pocas. Entonces, hay un divorcio ideológico en ese sentido que, bueno, o sea, uno ha salido hace poco en el CIS, han salido gráficas sobre esto y es verdad como que... Sí, sí, impacta. ...que llama la atención porque, bueno, hay que decirles, las dos Españas a día de hoy ya no son, ¿no?, la gente de derechas y la izquierda, sino son estos chavales, ¿no?, las chicas jóvenes con esto y estos chicos con esta cosa como tan reaccionaria. El empuje va a venir de la juventud. Vamos a ver cuál de esas dos. Es mucho más mayoritaria la juventud que está agobiadísima con el cambio climático, que dice que este modelo productivo, que la jornada laboral eterna que tenemos ahora no es posible. O sea, son muchos más, pero es verdad que este discurso joven tan profundamente reaccionario tiene mucha potencia. Entonces, el empuje de la juventud va a estar, es inevitable, pero hay que ver los no jóvenes a por qué apostamos. Tú decías una frase que cogí que me encantó, que es la estabilidad laboral es un unicornio. Y viendo estas situaciones, y es verdad que ahora con lo que has explicado tenemos un contexto más amplio, ¿no?, de esa juventud que en esa juventud en la palabra entran muchísimas tipologías, ¿no?, pero hay quien dice, leyendo la carta de Cristina, de la chica esta, ¿no?, ¿por qué no estamos viendo más movilización social igual en la calle relacionada con todo esto, con situaciones? Ya no estamos hablando de querer irte una semana de vacaciones, estamos hablando de poder tener lo básico para vivir y creo que igual tiene que ver con eso, si no tienes lo básico para vivir, vas con la lengua afuera todo el rato y ahí igual no puedes generar debate ni reflexión, no lo sé, ¿cómo lo ves tú? O sea, yo creo que se juntan muchos factores, ¿no?, hay una parte de que las movilizaciones sociales siempre van un poco por ciclos, ¿no?, o sea, hay ciclos donde hay muchísima movilización y hay presión en las calles y luego periodos como de más desierto, que no significa que no haya en esos momentos resentimiento o que no esté pulsando algo, pero es verdad que no siempre cristalicen movimientos o que eso va como por escalones y yo creo que esa carta que publica esa chica es muy significativa porque hace como un análisis muy claro, ¿no?, o vamos, no un análisis, pero trae una foto que es absolutamente desoladora y además, yo decía antes que no nos tiene que salir la mezquindad todo el rato, pero también es verdad que hay gente que es que ha salido, devuélveme lo que te sobra del salario mínimo. Y la propia carta, la propia carta ha habido respuestas de... Totalmente mezquinas, es verdad que siempre hay una... Hay margen, gente mala hay, ¿no?, o malas ideas siempre hay. Pero yo creo que esta foto se está hecha desde un relato de absoluta impotencia que conecta mucho con este momento histórico de, Dios, es que está todo tan mal, está todo tan podrido desde abajo que me genera una absoluta incapacidad porque si el malo es el capitalismo, ¿qué hago yo? Un miércoles a las ocho de la mañana ¿qué hago yo contra el capitalismo? Entonces es verdad como que desde esa carta como que cuesta articular una acción. Por ahí sí me parece importante en esto que decía de poner a circular las prioridades de qué queremos que venga después, precisamente la palanca para que esa desolación se pueda convertir en vamos a conseguir otras cosas pasa por entender que no es una insatisfacción individual, no es un capricho individual, tiene que ver con que es una situación profundamente injusta y como es injusto hay que resolverlo. O sea, esta cosa de que no quepa en la cabeza que las cosas injustas van a quedarse ahí porque precisamente los grandes avances sociales han partido muchas veces de esta sensación de esto es injusto, lo cambiamos, ya está, tardaremos más, tardaremos menos, igual las soluciones que se nos encuentran luego nos damos cuenta de que son peores, pero lo que no puede ser es la resignación y eso solo se puede hacer desde algo colectivo. Esta chavala trae una imagen desoladora tenemos que conseguir que la respuesta a esto sea los chavales están viviendo unas situaciones absolutamente injustas, tenemos que hacer otra cosa, tenemos que darles otra cosa. Decía Terry Pratchett, a los dioses no le gustan las personas que no trabajen mucho porque las personas que no están ocupadas continuamente pueden empezar a pensar, y yo creo también esto va un poco en esa línea. ¿Cómo hacemos para que el debate sea intergeneracional, para que el debate tenga todas las voces? ¿Hay alguna pregunta? Venga, sí. Venga, hago esta yo y vamos con esas dos muy rápidamente para que sea un debate plural, abierto, para que no se genere en los grupos de pensadores intelectuales porque es verdad que esto quiere decir que sea una cosa que hagamos entre todos y todas porque precisamente de lo que estamos hablando es de hacer algo mucho más inclusivo. fíjate que no me gusta hacer recomendaciones individuales y no suelo hacerlas pero voy a hacer dos en la parte de intentar soñar y si te enfadas con algo decir a ver por qué no y esta otra que es yo creo que una de las cosas que socialmente hay que romper es esto de no pasar tiempo con personas que están en momentos vitales distintos al tuyo. Tenemos sobre todo el trabajo no tanto aunque a veces también pero el ocio lo solemos en tanto que está muy ligado a consumo y está ligado a formas concretas estamos siempre con gente que está en un momento vital parecido al nuestro o sea gente que está pues estudiando o justo empezando a trabajar o con críos pequeños o con críos mayores o ya cerca de la jubilación o ya en otra cosa y es muy raro es verdad que va como contra natura un poco porque si tú estás en tu época de desfase y de salir pues te cuesta juntarte con tu amiga la que acaba de tener un crío pequeño o con tu amiga la que se jubiló es como difícil pero si consigues pasar tiempo con gente que está y sobre todo gente de edad muy distinta a la tuya y que está en momentos vitales muy distintos al tuyo también ves dimensiones de la realidad que habitualmente no ves entonces estas burbujas de discurso de es que los boomers se han quedado con todo y no nos han dejado nada que en lo macroeconómico es verdad pero no tiene sentido articularlo en lo concreto o en las personas concretas o es que los jóvenes de hoy son unos blandos pues cuando se pasa tiempo con gente joven no dices eso entonces una manera que no es la única porque tiene que estar también en el relato social pero en lo cotidiano y en el entorno una manera de romper esas cámaras de eco es pasar tiempo y escuchar y escuchar cómo se ve la vida desde ahora en febrero del 24 pues en un momento muy vital muy diferente al que tú estás viviendo yo creo que eso permite romper rigidez y también que quien está atravesado de su momento vital escuche a otro y decir Jolini ¿por qué toleras esto? que también esa mirada fresca de alguna manera de alguien que está en una posición muy distinta a la tuya te puede permitir soñar un poco Sí, sacarte de ahí Eso es Había dos preguntas una ahí y otra ahí como vosotras queráis Ya me ha llegado pues ya entiendo Hola Buenas tardes Hola Se oye, ¿no? Sí, se te oye muy bien Bueno, yo no he leído el libro pero justo cuando he dicho que venía a la charla pues tres personas de mi entorno muy cercano me han dicho que lo habían leído y me ha parecido muy sintomático de que poco tiempo pasamos hablando de cosas interesantes importantes de verdad y eso bueno ha sido como la reflexión La pregunta era un poco que estamos planteando la idea de ¿no? pues en el caso concreto de la salud mental dejar de verlo como algo una persona individual sino como un malestar pues colectivo con cosas que tienen que ver efectivamente con la sociedad con el consumo con la familia el entorno lo que sea y a mí me cuesta como imaginar eso cuando desde la medicina muchas veces se plantea la persona como un cerebro un hígado un corazón entonces no sé si el libro incluye también un poco como ese enfoque más general de la persona y digo yo ¿cómo vas a ver a la persona en una sociedad si ni siquiera se ve en el conjunto a la persona en sí ¿no? esta era un poco la duda o sea en realidad o sea de lo que surge malestamos es de cruzar la mirada sobre la salud mental que le aportaba yo como psiquiatra y la mirada que aportaba Javi que él es médico de familia pero hizo también la especialidad de salud pública ¿no? y esta cosa de la salud pública que es una rama de la medicina también es esta cosa de mirar la salud de la población y buscar esas causas de las causas ¿no? y eso es medicina también entonces es verdad que dentro de la medicina y no solo de la medicina de la enfermedad o sea de todas las profesiones sanitarias y de toda la mirada sanitaria hay posiciones que pues esto se dice siempre mucho por ejemplo de los cirujanos ¿no? que ellos no ven personas ellos ven el trozo que van a operar ¿no? que está muy bien porque hay que saber operarlo ojo que operar un manguito de los rotadores pues es que tiene su dificultad entonces es lógico que por la tarea que hacen pues ellos se centren en un cachito pero luego hay muchas otras partes de las profesiones que nos dedicamos a la salud que intentamos tener una mirada mucho más transversal ¿no? el problema es que esto es como una cosa que se repite sistemáticamente en todo lo que tiene que ver con la salud hay una anécdota que a mí me gusta mucho y es que hace 100 bueno un poquito más hace 120 años el debate furibundo en la comunidad científica tenía que ver con la causa de la tuberculosis estaban los que decían porque ya la microbiología ya había avanzado ¿vale? ya en los microscopios ya se veían muchas bacterias pero la tuberculosis pues por características muy concretas del bicho todavía no se había visto pero estaban los que decían que sí o sí la tuberculosis la tenía que provocar una bacteria aunque todavía no se viera pero que esa bacteria tenía que estar ahí y los otros el bando contrario decía que la tuberculosis la provocaban la pobreza y el hacinamiento pues lo cierto es que tenían razón los dos ¿vale? tenían razón los dos porque sin vacilo de Koch no hay tuberculosis pero sin pobreza ni hacinamiento tampoco hay tuberculosis ¿vale? esto no pasa desde hace 120 años pasa desde hace 10.000 ¿vale? lo que tiene que ver con la causa social es súper importante y no puedes hacer medicina bien o no puedes hacer un cuidado de la salud bueno sin tenerlo en cuenta pero por lo que sea una y otra vez como que nos vamos a la parte más concreta y a la parte de cachito pero no solo los médicos la sociedad entera dentro de la medicina está la base de atención primaria que es la base que tiene la relación con la comunidad la que un médico si mantienes a tu misma médica de familia durante 15 años baja un 30% tu mortalidad precisamente porque te conoce porque tiene un vínculo contigo porque es capaz de identificar qué te pasa y qué no de no hacerte pruebas innecesarias y luego tenemos unos hospitales con unos robots da Vinci que operan y hacen unas cosas como ultra técnicas ¿a qué le damos más dinero? a los da Vinci por supuesto cuando en realidad tiene mucho más impacto sobre la salud la atención primaria que los da Vinci que no hay que escoger que puedes tener las dos cosas pero tenemos este sesgo todo el rato de irnos a la parte como técnica a la parte de la cosita pequeñita y olvidarnos de esta parte como mucho más transversal al final esto es un ejercicio continuo del cachito al todo y a lo social y es un ejercicio que nunca hay que dejar de hacer y que me temo que dentro de 400 años habrá que seguir haciendo había otra pregunta ahí y hay otra atrás yo bueno en relación a lo que perdón sí dale dale perdón a lo que estabais diciendo ahora bueno pero es que volvemos a la precariedad también si una médica de primaria tiene 5 minutos para atenderte pues va a ir al síntoma y punto pelota o el pediatra con el que tienes una relación súper intensa cuando nacen tus hijas pues si te lo cambian 3 veces porque se va porque le ofrece mejores condiciones en otro hospital pues no si no te paras no ves el todo es lo del arraigo que decíamos total entonces bueno en realidad lo que yo iba a plantearte tenía más que ver con lo que estáis comentando antes pero se hacen muchos análisis sociales en base a muchas de las cosas que has dicho pero tengo la sensación sin serio experta en nada que se habla también como poco de la pirámide poblacional en el sentido de que está invertida y de hecho bueno desde la reforma laboral se ha modificado bastante el paro juvenil pero también era una cosa como hay muchísimos menos jóvenes y tenían unas tasas de paro brutales entonces ahí también hay una reflexión que hacer de qué espacio se le deja a la juventud qué espacio o sea igual incluso si te vas globalmente quiere decir quién se va a disputar la presidencia estadounidense dos personas de 80 años señores no entonces bueno pues un poco también qué espacio se deja a la juventud porque luego volvemos a la desesperanza al no tengo futuro o a esta chica que escribía al país de es que tengo X edad y no tengo hueco porque no sé si es que no me lo han dejado no me lo dan o un poco y va un poco en relación a eso a cómo nos afecta también la pirámide poblacional y qué espacio damos a esa juventud y por qué está tan enferma gracias o sea yo creo que o sea la idea al final es que el poder está absolutamente estratificado no sólo por edad también por otras muchas cosas pero la edad evidentemente es uno de los es uno de los factores más potentes si tú me dices imagínate que yo bueno yo ahora soy diputada en la oposición lo cual equivale a tener un poder entre escaso y nulo vale pero tú imagínate que yo fuera ahora presidenta mundial y tuviera plenos poderes y me dices resuelve esto en concreto y digo jo o sea es que me cuesta me cuesta articularlo o sea me cuesta articular que grandes políticas pueden revertir eso de forma inmediata dentro de que por ejemplo una de las cosas que genera una inequidad brutal entre las personas mayores y las personas jóvenes son las políticas de vivienda en este país que al final la gran parte del salario de los jóvenes en lo que se está yendo es a transferencias de pagar alquileres a gente que habitualmente y denotan jóvenes que los caseros si no son grandes fondos de inversión que sería otro gran melón ese vale generalmente son gente de una generación muy concreta que es la generación que sí que antes de la burbuja pudo acceder a comprar claro las políticas de vivienda son o sea el gran éxito del franquismo sociológico fue las políticas de vivienda que hicieron convertir un país esta cosa que se dice siempre que es como eslogan pero real de un país de proletarios convertirlo en un país de propietarios o sea esto que tú descrides esto que tú señalas de ese problema ese problema con esa pirámide invertida y con ese reparto absolutamente desigual creo que solo se puede solucionar con una medida política tan potente como fue esa las políticas de vivienda del franquismo no la misma vale me refiero por favor no se me entienda no se me entienda mal me refiero a algo tan grande tan planificado que duró tantos años la década de los 50 fue esto básicamente todo el desarrollismo franquista fue exclusivamente esto y fue muy efectivo no en la línea en la que yo querría que hubiera sido efectivo evidentemente pero creo que la única manera de hacer una reestructuración social más equitativa y más justa pasa por políticas así de grandes y así de importantes y así de largoplacistas la política actual se caracteriza por cualquier cosa menos largoplacista con lo cual ya es que ni siquiera en el eje ideológico derecha-izquierda vale que evidentemente en el eje derecha nadie te va a hacer esto vale pero es que ni siquiera en eso es una cuestión de vivimos tan en un corto plazo que es implanteable una política así pero es que sería necesaria una política así ahora bien nosotros lo que planteamos es la política no va a hacer lo que no está en la calle como necesidad percibida quitando algunas leyes como la del matrimonio gay que fue al revés que fue la ley la que puso la demanda que hay como a veces políticas que sí que pueden hacer de punta de lanza ir primero la ley y luego la transformación social la inmensa mayoría de las veces los cambios legislativos y las políticas públicas vienen porque primero en la calle se gana un relato y a los políticos no les queda otra que hacer eso si no hacemos un relato de que es necesario un cambio estructural muy profundo de cómo está organizada la vida en este país y en ese sentido me parece que las políticas de vivienda por ejemplo son herramientas muy potentes precisamente si es que en ese sentido les salió la maniobra muy bien se transformó la sociedad muchísimo gracias a esas políticas pues a lo mejor tirar por esa vía sean políticas de vivienda o sean otra cosa equivalente que a mí no se me ocurre solamente veo esa pero que quizá haya otras necesitamos políticas profundamente transformadoras y con un horizonte muy a largo plazo que tengan en el centro que mejore la vida de todo el mundo obviamente que no se trata solamente de que los mayores se fastidien y los jóvenes bien ni muchísimo menos es una cosa de vamos a hacer un reparto mucho menos desigual y una cosa mucho más justa pero que es necesaria una inversión así de grande y creo que si no se pide socialmente es implanteable que se haga desde arriba había por ahí otra pregunta creo sí hola buenas tardes te quería preguntar has hablado antes de tres una pirámide de la salud mental vale de tres niveles las personas que estamos en el segundo nivel cuando vas a la consulta y te dicen que son problemas de la vida y que no están para ti vale ¿qué hacemos con las migrañas los ibuprofenos los lexatín todos los antiinflamatorios que se nos ponen y que realmente no nos solucionan nuestros problemas? nunca se me había ocurrido pensarlo como una pirámide porque para mí era una franja horizontal he de decir vale a ver hay una mezcla de dos cosas en esto que describes en los tres escalones existe en los tres cajones existe un sufrimiento muy claro eso está está claro la duda muchas veces entre el primero y el segundo no es que el sufrimiento esté o no esté evidentemente el sufrimiento está sino si las herramientas que da la clínica van a poder aplicar algo ahí o no porque el que tiene un sufrimiento derivado de la precariedad laboral puede estar con unas migrañas y con un sufrimiento que te mueres evidentemente pero no hay nada psicoterapéutico que le pueda hacer o y esto es lo más frecuente y lo más habitual algo psicoterapéutico y que se podría hacer pero el sistema está tan colapsado que en realidad en tanto que la red de salud mental está diseñada para priorizar a quien tiene un sufrimiento más desestructurante pues no tiene recursos ni espacio suficiente como para ver a todo el mundo lo cual nosotros siempre hablamos de que el sufrimiento psíquico tiene mucho que ver con las condiciones de vida y los servicios públicos pobres y colapsados son una de las condiciones de vida también o sea una de las cosas que necesitamos mejorar evidentemente no es solamente que el trabajo no nos destruya que la vivienda sea una entelequia que la estabilidad sea un unicornio sino también que tengamos unos servicios públicos capaces de dar sostén y lo real es que ahora mismo las redes de salud mental con alguna excepción para el trastorno mental grave sí que suele haber un circuito que funciona más o menos con otra serie de problemas que tienen más que ver con la coerción y con otras cosas pero sí que suelen dar respuesta a los pacientes pero a toda la gente que está en esta segunda categoría de trastorno mental común lo habitual es que los servicios públicos no lleguen entonces una de las cosas es mejorar esos servicios públicos obviamente pero es verdad también que incluso aunque tuviera recursos infinitos no hay una psicoterapia que funcione contra el estrés de que no llego a fin de mes y de hecho cuando es por la parte de precariedad bueno porque al menos se puede hacer un acompañamiento que dices es un algo nunca va a ser tan bueno ese acompañamiento como el de la propia red pero bueno puede no estar de más pero también hay un punto en el que tiene que haber una cierta honestidad deontológica por parte de los terapeutas porque por ejemplo que entiendo que no es el caso que decía esto pero un fenómeno muy contemporáneo que a mí me resulta profundamente perturbador y de poca ética desde la salud mental son estas estas grandes consultoras que son como súper prestigiosas y que entonces si consigues si eres joven y consigues meter cabeza en una de esas consultoras pues al principio estás como súper explotado pero luego te prometen un sueldazo estupendo y maravilloso y entonces cuando los jóvenes entran a trabajar ahí les juntan les dicen que a partir de ahora viven por y para la empresa que se olviden de derechos laborales que se olviden de horario laboral que ahí es una inversión salvaje los primeros años pero que luego les va a rentar les dicen incluso también que si tienen pareja que la dejen porque no van a pasar tiempo con ella que casi mejor que se líen con alguien de allí dentro me consta que esto pasa que es fascinante y en esas ofertas donde te en esas ofertas de empleo en esas propuestas de empleo donde te ofrecen esas condiciones draconianas y absolutamente absurdas cada vez más empresas incluyen no pero te vamos a poner una hora de psicoterapia semanal porque cómo vas a estar muy estresado y es como a ver o sea la psicoterapia no funciona para eso quiero decir es un engaño y es un uso absolutamente deshonesto y no tiene sentido entonces hay una parte de no podemos pretender que las herramientas psicoterapéuticas funcionen para una cosa que no son entiendo que no es el caso que tú me dices que me estás hablando de otro tipo de sufrimiento y de otra cosa de la vida que ahí sí que los servicios públicos tienen que poder sostener y acompañar hay una parte que asusta mucho dentro de la profesión de los profesionales de la salud mental y es la patologización de cosas que no son clínicas pero que como el sistema no tiene otra cosa para hacer pues lo pasa por ahí y entonces acabas patologizando y haciendo una cosa que se llama hiatrogenia que es el hiatrogenia se llama al daño que haces cuando tú estás intentando hacer un bien en aspectos de la salud entonces es verdad que dentro de los servicios de salud mental se vive con mucho miedo a patologizar de más pero también hay una realidad de no poder estar sosteniendo y acompañando bien entonces yo creo que la solución a eso va por una doble vía va por una mejora de las condiciones de vida y va por una mejora de los servicios públicos que son una de esas condiciones de vida vaya mira escuchándote y en relación un poco a la pregunta si nos puedes hablar un poquito de uno de los capítulos que no has mencionado en el que habláis del dilema entre el sindicato y la terapia decís el falso dilema hay una frase espérate que la busque que me encantó decís que es un falso dilema ahora te voy a preguntar por qué y me ha encantado lo que decías del sindicato necesitas un sindicato como quien necesita un amigo informático que te explique qué has roto esta vez que si le llamas bien y si no necesitas llamarle pues tanto mejor pero te da la tranquilidad de saber que está ahí un sindicato escalera de incendios que lo mejor que te puede pasar es que no lo utilices háblanos un poco de eso del falso dilema de la gente que te dice mejor beta terapia y la gente que te dice beta al sindicato y vosotros decís bueno y la gente que te dice las dos cosas eso es a ver para nosotros esa frase saltó un poco la popularizó Guillermo Rendueles que es un psiquiatra de los padres de la reforma de la asociación española de neuropsiquiatría que es la asociación de salud mental en la que yo estoy yo creo que en su momento fue una frase que tenía sentido decirla pues por intentar poner un poco las condiciones de vida en el foco enseguida saltó unos años más tarde saltó las dos cosas que yo creo que al menos rompe un poco esta cosa de tener que escoger pero para mí es muy importante que trascendamos un poco esta frase porque en efecto es un falso dilema en el sentido de que está comparando dos cosas que no son comparables tú puedes ir al sindicato como el que va el terapeuta de lo laboral en el sentido de fíjate que faena me acaban de hacer en el curro que he dicho que estoy embarazada y me han despedido pues voy al sindicato y en el sindicato me dicen vamos a prenderle fuego a la empresa y además a conseguir el improcedente en menos de 10 minutos entonces yo ahí con mi problema individual estoy acudiendo a una consulta donde me hacen una asistencia de alguna manera y me resuelven lo mío de la misma manera en la que me sucede un acontecimiento traumático que me deja muy bloqueada y entonces voy yo individuo a una consulta donde me hacen una asistencia para ayudarme a reparar este evento traumático en ese sentido son parecidos y ahí tendría sentido esta comparación pero lo relevante de los sindicatos no es eso o sea no es tanto eso como que están presentes en las negociaciones de los convenios están presentes en las negociaciones de las reformas de las leyes o sea no se puede hacer ningún paso político sin negociarlo primero con los sindicatos los terapeutas no podemos hacer eso la gente no se reúnen con nosotros para pedirnos permiso o para modificar los convenios colectivos el sindicato tiene una capacidad de hacer una protección general a todos los trabajadores que la terapia no tiene por la sencilla razón de que la terapia por definición va posteriori no puedes hacer ese papel preventivo ponemos el ejemplo del incendio y es como vale está la parte de los bomberos de cuando ya hay un fuego pero también está que alguien haya puesto escaleras de incendios en las casas o que se haya prohibido utilizar en la construcción materiales inflamables tú que prefieres que te pongan muchos bomberos o que te prohíban el material inflamable evidentemente no tienes que escoger porque quieres bomberos pero lo que no quieres es que tu casa se pueda incendiar sí o sí por muchos bomberos que te ofrezcan después entonces hay una parte de no podemos confundir aquello que puede cambiar estructuralmente las cosas con aquello que por definición está pensado para ir a posteriori vale entonces si lo que hacemos es imaginarnos un mundo donde el daño campa a sus anchas el mundo puede ser una trituradora no pasa nada porque vamos a poner un terapeuta para todos vale pero igual podemos convertir que el mundo no podemos conseguir que el mundo no sea una trituradora eso no quita como decía la pregunta de la compañera que si necesitamos más profesionales en las redes alimentar ahora mismo una cosa no quita la otra necesitamos unos servicios públicos mejores capaces de sostener mejor a la población pero no podemos fiar todo a la carta asistencial porque lo asistencial tiene que estar para después para lo que ya se haya estropeado entenderme estropear que no es que la gente se estropee metafóricamente y además esto va en relación decís también que el que va a terapia arregla individualmente su problema el que va al sindicato arregla algo o hay una visión colectiva y volvemos a salir del individualismo que yo creo que llámame loca hay cierta intención a veces de esa parcelación ese individualismo esa sensación de soledad cada vez más extendida cuanto menos restengamos lo decías tú más en peligro estamos eso es yo creo que al final este ultra individualismo es inevitable porque es el sujeto que necesita este sistema para funcionar porque si tú los sujetos somos individuos el individuo es un invento del siglo XIX antes del siglo bueno final es del XVIII antes de esa época no se consideraba al individuo no se consideraba al sujeto con toda su red y con todo su entorno y con todo su contexto entonces esta dimensión ultra individualista tiene que ver con que el sistema de producción no funcionaría si todo el mundo dijera oye pues yo hoy no vengo a trabajar porque mi madre con Alzheimer está fatal y me quedo con ella lo siento mucho entonces que ojalá podamos caminarnos hacia eso pero necesitamos para poder construir un sistema así donde cuidar a tu madre con un Alzheimer puede pasar por encima de cualquier otra obligación que tengas al día siguiente parte de entender que los humanos funcionamos en redes interdependientes y el sistema de ahora no está hecho pensando eso ni muchísimo menos ¿alguna pregunta más en la sala? ¿sí? ¿es un brazo? sí y creo que por allí han levantado otro ¿verdad? ¿no? es súper rápida Valilo lo que acabáis de decir iba a preguntarte al principio eso has dicho que era difícil crear lazos intergeneracionales pero luego ha salido a tu pregunta y ahora esto de esta comparación entre el sindicato claro he pensado lo primero te iba a preguntar ¿conoces alguna experiencia organizativa exitosa? pero claro me he acordado ¿y los sindicatos? ¿es un lugar para crear lazos internacionales? ¿las asociaciones? ¿el movimiento oficinal? sí nada más claro el tejido comunitario lo puede ser lo que pasa es que el tejido comunitario salvando las grandes diferencias con unos sitios y otros en la mayoría de los sitios lo tiene todo absolutamente en contra a mí me recuerda esto que se decía cuando yo era joven de que Camela había conseguido ser número uno de ventas sin ningún tipo de promoción comercial pues para mí los movimientos vecinales son un poco eso son quien consigue sacarte las castañas del fuego pese a tenerlo todo en contra en la primera ola en el confinamiento en la primera ola del COVID quien le llevaba la compra a los ancianos y a las personas en grupos de riesgo eran los vecinos a veces en colectivos que ya estaban o gente que se organizó espontáneamente en ese momento en 2021 cuando en Madrid tuvimos Filomena y se quedó absolutamente toda la ciudad colapsada por la nieve quien desatascó las calles y quien permitió que la gente pudiera circular fueron los vecinos saliendo a hacerlo entonces al final el tejido el tejido comunitario es siempre el que responde pero es el que lo tiene todo en contra todo el rato hay por streaming una pregunta que son dos te las voy a hacer separadas o bueno a ver ¿qué piensas de las app de terapia psicológica? ¿la doy por respondida? no nos dices algo mira o sea como terapia psicológica por inteligencia artificial ¡ay! esa era la segunda ¿ves? y la segunda era ¿y de la inteligencia artificial aplicada a los diagnósticos? a ver me parecen absolutamente sintomáticas de nuestro tiempo o sea y además sintomáticas de que sabéis la salud mental en realidad igual que os he dicho en toda la salud está como la parte de con la fantasía hipertecnológica y lo de oye que aquí lo relevante es el cuidado de toda la vida en salud mental tenemos una escisión absoluta quienes vemos la salud mental como algo que es a entender desde lo comunitario entendido con las cosas que le pasan a los sujetos tienen que ver con su biografía y sobre todo con las cosas que les pasan ¿no? y quien cree que la salud mental tiene que ver con los neurotransmisores ojo que mucha gente dice estos son los psiquiatras y estos son los psicólogos y no es así en el lado de los biologicistas hay psiquiatras psicólogos enfermeras trabajadoras sociales etcétera y en el otro lado en el lado de la salud mental comunitaria estamos todas las profesiones también pero es verdad que son dos formas absolutamente escindidas de entender la salud mental pues porque parten de premisas muy diferentes luego a la hora de currar y a la hora de hacer intervenciones en consulta nos podemos parecer en algunas cosas en otras no pero hay como un origen desde el cual un principio desde el cual totalmente distinto desde el cual trabajamos pero claro es que esta cosa del sufrimiento psíquico contemporáneo tiene tanto que ver con las condiciones de vida que hasta los biologicistas lo están diciendo ¿vale? o sea nosotros lo llevamos diciendo mucho más tiempo pero los biologicistas también lo dicen entonces cuando todos los profesionales de la salud mental hemos acabado diciendo oye mira las condiciones de vida entonces de repente es como pues vamos a recurrir a las inteligencias artificiales a ver si con suerte ellas no lo dicen ¿qué va a pasar? las inteligencias artificiales son aproximaciones estadísticas de lo que hacemos las inteligencias orgánicas ¿vale? entonces ¿qué va a pasar? pues que las inteligencias artificiales van a acabar diciendo esto también es cuestión de tiempo claro o sea yo sí me parece o sea me parecen fenómenos que son de alguna manera si tú los analizas socialmente monstruosos pero también me parece importante que quien ha recurrido a esas cosas no se sienta mal porque evidentemente es una cosa que lo monstruoso es la época en la que vivimos y el momento en el que vivimos no la acción de las personas lo que me parece fundamentalmente es una vida profundamente estéril o sea quiero decir ¿te puede aportar algo una app de esas? pues seguro que sintomáticamente en determinado momento si tú estás con una crisis de ansiedad y haces una técnica de relajación guiada por una app pues claro que cortar esa crisis de ansiedad te va a venir bien pues ningún problema con eso ¿sabes? el problema es pensar que eso resuelve el sufrimiento psíquico alguna cosita más en la sala ahí sí buenas tardes hola bueno yo por mi edad igual te extrañará las preguntas que voy a hacer o quiero hacer pocas pero una por lo menos esto lo divido en dos sectores uno has hablado el tema de salud y el otro quieras o no es un tema sociopolítico sobre el tema sociopolítico yo te puedo decir que yo he vivido y he trabajado en época de Franco o sea que por eso te digo que tengo mi edad y ahí nos sentíamos cuando estabas trabajando te sentías realizado o sea decías yo es que me siento realizado por trabajar ahora yo veo que hay muchísimo paro hay un problema de inmigración y falta trabajo hay mucha gente que no trabaja aquí se ha hablado que era igual mejor trabajar tres días o dos o uno pero ¿de dónde sale el dinero? yo me hago una pregunta o sea que me he quedado muy sorprendido yo tengo por ejemplo un familiar que tiene una pequeña empresa dice que ahora no la pondría no la pondría dice está ganando mucho más dinero la diputación que yo que tengo una empresa y estoy dando trabajo quiero decir con esto que el dinero podíamos poner una imprenta empezamos a tirar dinero y así tenemos dinero para todos ¿no? quiero decir con esto que hay que producir hay que producir entonces el dinero pero hoy en día hay mucho estudiante que grandes estudiantes que ya no se plantean el decir yo quiero ser un empresario dentro de unos años donde van todos a parar es yo quiero ser funcionario y es así ¿la pregunta exactamente? bueno digo porque ella pueda desde yo creo que mi pregunta va por el lado político-social ¿de dónde sacamos el dinero? era un poco no ¿de dónde sacamos? no porque está muy bien el decir que hay que trabajar menos está muy bien ¿cómo nos apañamos? todo esto pero vamos esa es la pregunta yo creo que ha quedado claro imprimir dinero imprimir dinero ya sabemos que no funciona así quitando estas cosas de no imprimir dinero sino cambiarle el color a los billetes para que tenga que aflorar la economía sumergida hay cosas así que eso sí que son como tácticas concretitas pero no el dinero no se imprime evidentemente los recursos son los que son el problema es que el sistema productivo actual no está hecho para que se redistribuya la riqueza de una forma equitativa sino que todo el sistema productivo actual está orientado a que Jeff Bezos se haga más rico cada vez generando una desigualdad social y un abismo cada vez mayor entre quien tiene mucho y quien tiene poco no soy muy buena recordando los datos estos de las siete personas más ricas del mundo tienen más dinero que todo el resto de la humanidad creo recordar que este es exactamente así pero igual no son siete son ocho pero es más o menos así ahora mismo todo el sistema económico está orientado a enriquecer a una pequeñísima cantidad de gente y empobrecer al resto ese es el problema entonces lo que no tiene sentido es sostener ese esquema de producción y esta cosa hay que producir bueno el planeta nos ha dicho que paremos un poquito porque el sistema de producción que teníamos hasta ahora lo que está haciendo es recalentar el planeta y generar toda una serie de impacto y una crisis climática que tenemos que frenar esto no significa que tengamos que automáticamente volvernos a las cavernas con los palos y las piedras es que entre estar consumiendo sistemáticamente con una fantasía absolutamente devastadora de vamos a producir y consumir y estar generando islas gigantes de plásticos que frotan en el mar no es necesario igual lo que podemos hacer está la línea de crecentista y está la línea de a lo mejor no hace falta de crecer pero simplemente hace falta no acelerar la economía tanto hay muchas líneas distintas hay muchas teorías económicas distintas en esto pero desde luego la crisis climática ha puesto sobre la mesa que esta cosa de el crecimiento económico infinito no se puede seguir aplicando porque el planeta no puede y como necesitamos al planeta para vivir más de lo que necesitamos a los economistas pues vamos a tener que hacerle caso al planeta primero y ya a los economistas después claro sí o sea el tema del trabajo y la relación entre el trabajo y la salud mental es un tema súper interesante porque hay una parte en la que el trabajo puede ser algo beneficioso para la salud mental y a la vez el trabajo puede ser algo que destruya por completo la salud mental en esta parte de la red de salud mental que funciona un poco mejor que es la parte que está hecha para atender al trastorno mental funciona un poco mejor salvo por el detallito de la coerción que es un detalle bastante gordo pero que atender atiende hay unos dispositivos que son los centros de rehabilitación laboral que funcionan muy bien vale el dispositivo funciona muy bien aunque luego a estas personas que llegan ahí hay que lanzarlas al mercado laboral con esta protección del certificado de discapacidad pero que en realidad el turbocapitalismo ha hecho que los empleos protegidos por discapacidad sean tan trituradora como los que no con lo cual en fin pero lo que es el centro en sí esta cosa de que las personas interiorizan una rutina interiorizan una actividad un aprendizaje una satisfacción de ver que determinadas tareas salen adelante hay una parte del trabajo que puede ser muy buena el problema es todo lo demás y el problema es que para la inmensa mayoría de la gente y fundamentalmente para la gente joven hay mucho más de todo esto que de la parte buena del trabajo a la vez que conviene que como sociedad esta parte de tener unas rutinas tener contacto con otras personas tener estas tareas satisfactorias no tengan por qué venir solo del trabajo asalariado que puedan venir de más cosas también o sea a mí no me da para pensar una utopía pero desde luego uno de los poquitos elementos que sí que tengo claro es que no tenga que ser remunerado todo ese tipo de actividad y esto por ejemplo una de las ventajas que se asocia a las experiencias de renta básica universal es que emerge muchísima cultura y muchísima producción artística de personas que no la pueden hacer y que no se pueden dedicar a ella porque están en trabajos que no son trabajos de utilidad social ninguna que simplemente es gente que está grabando datos para que una empresa de marketing venda no sé qué que no es algo que le aporte nada a nadie el trabajo durante la época de Franco era muy distinto al de ahora entre otras cosas porque esto por esto que hemos comentado antes de estas políticas de vivienda y por este desarrollismo franquista y es que todo ese mercado laboral estaba bueno estaba absolutamente condicionado porque había unas políticas públicas hechas por y para que determinado modelo social funcionara entonces no es lo mismo el trabajo en una época en la que el salario de una sola persona da con holgura para mantener a toda una familia y para tener una estabilidad y la garantía de un futuro que el trabajo ahora que para lo que da es para subsistir malamente tres meses y dándole el 90% de tu salario a tu casero que no podemos comparar las dos cosas porque son fenómenos distintos entonces eso no quiere decir que el trabajo en sí no pueda tener cosas buenas que las tiene el problema es que ahora mismo la gente joven no está pudiendo acceder a esas cosas buenas aunque las busca pues si es que la chavala que estaba Cristina que estaba yendo a entrevistas de trabajo donde le dicen mira te voy a dar una calderilla pero como te tengo que pagar el salario mínimo te lo pago pero luego tú me lo devuelves o sea eso no dignifica a nadie eso no devuelve la salud mental a nadie y eso no es bueno para nadie entonces llamar trabajo a lo que están teniendo que afrontar los jóvenes o a eso a lo que tiene que afrontar Cristina casi me parece una ofensa hacia lo que podría ser el trabajo entonces yo creo que una cosa que es imprescindible es que seamos conscientes de cuál es la realidad a día de hoy entonces sí que podemos eso es que sí que puede ser razonable intentar construir un futuro en el cual el trabajo que haya vuelva a ser un trabajo en condiciones dignas yo eso lo compro pero vamos o sea ¿dónde hay que firmar? ahora bien yo tengo mis dudas de que todo el mundo tenga que trabajar y todo el mundo tenga que trabajar durante un montón de décadas de su vida ahora eso sí que el trabajo que haya que hacer que tenga un sentido porque no todo el trabajo que se hace a día de hoy sirve para algo o reporta en el beneficio de algo hace que la vida sea mejor la inmensa mayoría del trabajo esto David Greber lo explicó súper bien la inmensa mayoría del trabajo son trabajos de mierda que no valen para nada entonces así hay otros que no o sea yo quiero decir que yo vengo o sea yo soy psiquiatra a mí mi trabajo clínico me encantaba y quiero decir era de las de llegar media hora antes de empezar y me iba una hora y media porque me echaba el de seguridad y porque no me dejaba quedarme más pero que o sea no es una cosa de que yo a un trabajo al que le ve utilidad no quiere entregarme a él ni muchísimo menos pero yo entiendo que la mujer que está trabajando de cajera en un supermercado piense pues a ver si llega una inteligencia artificial que haga esto por mí y yo me pudiera hacer otra cosa o bien un trabajo que sí que reporte algún tipo de satisfacción o que consiga algo de verdadero valor o bien a escribir la gran novela del siglo XXI se nos está acabando el tiempo hay alguna pregunta más allí me ha parecido que sí es que no os veo muy bien en los de la derecha sí de las últimas ya que no es la última hola hola buenas tardes qué tal buenas tardes yo no iba a entrar pero a raíz de lo que ha hablado este señor están hablando de trabajo creo que en Álava no sé si en Álava o en todo el País Vasco pero bueno mínimo hacen falta 14.000 o sea hay 14.000 personas 14.000 puestos de trabajo para gente cualificada no se encuentran o no se quieren encontrar el otro día en Radio Vitoria le hacían una entrevista a un empresario que dijo que tenía 48 trabajadores mi padre a las 4 de la mañana ya se levantaba para ir a Segarro a lo que hiciese falta a la noche no contaba cuándo ahora ese señor que habló el otro día en Radio Vitoria antes dice que o nos decían primero trabaja y luego con lo que ganes te compras lo que sea ahora dice que va un chico a una entrevista y el que entrevista es él pregunta horarios pregunta días pregunta fechas pregunta condiciones o sea y quiere imponer él por algo será o sea que creo que hay mucha vagancia y luego le quería hacer bueno yo cuando digo que es importante pasar tiempo con personas en otros momentos de la vida es precisamente me reafirmo en lo que digo espera perdón termine ya por favor la reflexión pregunta digo porque nos quedan diez minuticos más o menos iba a preguntarle también ¿cuántas palabras puede decir usted en un minuto? muchas muchas wow o sea yo entiendo que si no se si no se comparte mucho espacio hay un relato mediático que dice esto todo el rato y entonces si no se pasa tiempo con gente joven entiendo que el relato de que son muy vagos cale mucho pero la realidad es que es gente que está en su inmensa mayoría trabajando y estudiando a la vez que si echamos las horas son parecidas a las horas del campo que por cierto tampoco en ninguna utopía pondría yo a la gente a trabajar de sol a sol o sea que venimos de una gente que trabajó muchísimo y se deslomó trabajando es estupendo y la capacidad de esfuerzo la tengo pero yo no le deseo eso a nadie o sea yo no querría que eso se repitiera la verdad igual que venimos de una generación o sea no somos herederos de una generación que experimentó una guerra civil espantosa y se movió un trauma colectivo brutal y que la manera que tuvo de elaborarlo fue callarse durante los 40 años siguientes sí claro ahí hubo muchísimo esfuerzo pero yo no le deseo eso a nadie o sea yo no quiero o sea que ni que vuelva a haber ninguna guerra civil ni que nadie tenga que experimentar un trauma colectivo de ese calibre y mucho menos que si sucede ese trauma se tenga que hacer en silencio es decir que hay cosas del pasado que supusieron un esfuerzo gigantesco y no por eso son buenas o no por eso son deseables yo creo que eso es una parte que es importante y luego hay otra parte y es claro hay un relato al final para decir todo eso y creo que es importante precisamente que las personas que están en un momento de la vida y generacionalmente son personas mayores pasan tiempo con personas jóvenes y vean que en realidad lo que las personas mayores vivieron en su juventud no se parece nada a lo que viven los jóvenes ahora o sea las personas mayores en su juventud había un montón de problemas también no vamos aquí a idealizar el pasado y decir que las cosas eran maravillosas y estupendas había muchísimas cosas muy difíciles pero en ese momento histórico sí que se cumplía la premisa de que si trabajas vas a poder tener una casa y vas a poder tener un proyecto vital ojo que es un proyecto vital muy circunscrito y no te salgas de esta línea y no hagas estas otras cosas o sea había un montón de cosas malas también pero el trabajo en aquel momento sí garantizaba la subsistencia a día de hoy no uno de los indicadores más claros de empobrecimiento del sistema es que hay muchas personas que con un salario de jornada completa están por debajo del umbral de la pobreza y eso no pasaba en aquel momento ¿vale? entonces son y son momentos históricos distintos que corresponden a configuraciones sociales diferentes y hay que entender eso ¿alguna cuestión más? vale ¡uy! la última ¿has entrado Aich? derrapando venga la última son menos cinco gracias hola soy Ichiar buenas tardes tengo 52 años y soy madre de una adolescente de 20 años y quería entender o mi reflexión pregunta sería cómo manejar las expectativas impuestas por la sociedad por la familia por nosotros mismos o nosotras mismas como mujeres y esas propias expectativas de qué manera desdibujan lo que realmente somos y nos pasamos toda la vida o mucha parte de la vida no todas pero muchas sobre todo las mujeres a lo largo de muchos años la señora que acabo de escuchar o mi abuela mi madre o mi hija en este caso y nos imponen e imponemos sin querer expectativas que realmente diluyen la propia persona y entonces entramos en una corriente de cumplir esas expectativas entramos en la tiranía de alcanzar la felicidad nos ponen un montón de cosas que tenemos que comprar para alcanzar esa felicidad que es que es una utopía y es falso bueno no me quiero extender más pero un poco sería cómo cortamos esas expectativas impuestas desde la familia desde la sociedad desde nosotros mismos desde nuestro entorno de amigos para poder realmente expresarnos y vivir la vida como realmente somos gracias y en tres minutos encima ultra rápido no, no, no es broma lo que necesites o sea no se pueden cortar no, no, no estaba de broma estaba de broma perdona no se pueden cortar esas expectativas precisamente porque somos esta cosa del individuo es un invento del siglo XIX porque el sujeto además de su dimensión individual tiene una interdependencia y corresponde a un momento social tú no puedes quitarte esas expectativas del todo porque tu identidad en parte es quién eres tú pero también el contexto en el que vives y la narrativa histórica del momento en el que vives tú no puedes desligarte por completo de eso lo que sí que puedes hacer es intentar que coexistan más narrativas y más expectativas distintas es decir lo que puedes intentar es enriquecer esa narrativa ¿vale? o sea en las dictaduras o los lugares donde existen bueno pues dictaduras en un formato u otro donde se le impone una forma una narrativa un modelo único un pensamiento único una forma única de vivir a los ciudadanos precisamente toda la tensión que surge en contra de eso es porque se están imponiendo unas expectativas muy concretas no es el escenario en el que estamos no es que te impongan una única forma de pensar lo que hay es una especie de dinámica acelerada en la que es difícil salirse de eso porque al final hay como muchísimo ruido y muchísima dificultad para encontrar otras cosas y para encontrar otros relatos y para encontrar otras narrativas pero precisamente por eso es importante o sea cuando yo decía antes esta cosa de se acerca el final de este sistema socioeconómico y es el momento de poner en circulación las ideas y las prioridades que queremos para el ciclo siguiente es precisamente porque a mi entender que esto evidentemente es discutible y habrá quien lo vea de otra manera pero a mi entender la única manera de transformar eso que tú dices es que estén en circulación otras cosas y que haya otros relatos a los que a escribirse entonces sí entre esas expectativas que de alguna manera todos sentimos que nos vienen impuestas y que tienen una gran rigidez no vemos reflejado lo que queremos tenemos que ser capaces de construir otro relato y que coexistan los dos los dos los tres o los cinco mil relatos distintos y que dentro de esos distintos relatos pues al final vayan cristalizándose que algunas cosas se convierten en una prioridad social en realidad socialmente en eso hemos avanzado muchísimo o sea si tú piensas 50 años no es tanto o sea si tú ves el Reino Unido de hace 50 años y el de ahora son más coherentes entre sí que este país de hace 50 años y ahora en ese sentido hemos tenido muchos cambios precisamente también por los 40 años de franquismo que de alguna manera supusieron una cosa muy artificial y muy rara sociológicamente hay cambios que esto es lo que decía Lenin de hay semanas en las hay años en los que no pasan hay semanas en las que transcurren años pues con el relato social a veces pasan esas cosas tú no sabes cuando de repente va a haber un acelerón en ese sentido lo que sí que es importante que hagas es aportar ese relato y aportar ese discurso entonces si a ti te parece que tu hija o tú o tu hermana o tu prima están recibiendo una presión social que no lo que puedes al menos es enunciarlo y describir eso como presión social y pensar que sería mejor tener otras cosas bueno dice que no que no sabe dibujar la utopía pero yo creo que nos ha hecho a todos y a todas soñar un poquito con ella Marta Carmona en un minuto ya sé que os queréis ir todos corriendo a cambiar el mundo pero en un minuto en la escuela lo ha comentado antes la concejala hay un montón de actividades la semana que viene una por ejemplo para hablar de proyectos participativos que ya goja kina y alizan goduga divida este proyecto parte artzalle batzerden eta bideana gerdai teken salta suna y burus va a haber posibilidad no sé si alguien ha presentado algún proyecto de Betus de poder comunicarlo mejor cineforum con la consagración de la primavera en fin no os lo perdáis que es gratis y mola un montón mi es que es gustio y Benetan aplausos aplausos